Claro, podéis navegar sin parar durante toda la noche, envía la palabra noche al 444 y disfrutaba internet ilimitado con tu línea prepago, claro que sí, aplican restricciones. No es el Rubilio que hoy esperaban, no es el Mariano Torres tampoco, no llega tan fino, te negas que le falta un poquito más de ir y por supuesto el caso de un hombre como Michael Leparrán que ha querido meter balones fuertes, que hoy no vemos a Zapriza tocando Nardo Balón, sino está buscando más la profundidad de Rubilio en la misma profundidad para Bolaños, pero no llega todavía lo que necesita Zapriza como es la anotación en el comentario. El marco Julián Mena, el despido de Robinson, ahora que queda, Ana Marco Julián mandó con él, Chombo con Menegas, el juez con la reacción, marca la falta, Alíjara en Zapriza, y lo llegué a 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 Zapriza. Y la salida del Deportivo Zapriza, 28 minutos de esta etapa inicial, Mariano Torres, viene Mariano, buscando la randa leal, metido por derecha, se viene el centro, Rubilio tiró el desvivo, de Rudy Johnson, y Rubilio pidiendo mano, lo dice lo que es Tiruboskine. Y le va a sacar la tarjeta amarilla a Rubilio Castillo, que se salió de sus casillas, según Rubilio, ahora entiende el hondureño, que había mano por parte del sector santaldeño, viene hacia Cristian Rodríguez, y Cristian Rodríguez, con toda la autoridad del mundo, le saca la tarjeta amarilla al delantero hondureño del Deportivo Zapriza. Bueno, acá estamos viendo la reiteración Pollolandia, el pollo que va conmigo, bueno, la jugada es muy finita, es muy rápida, no estoy seguro si es penal o no, bueno, lo pidió Rubilio tan agregadamente que le sacaron tarjeta amarilla. Bueno, ahí vendrá el córner para Zapriza, Mariano Torres, tiro de esquina, Antifludes, que va a cobrar Zapriza, viene el centro, Madrigal atrapa, una cerrada al arco, y la salida para Roberto Córdoba, llega primero al área, a poder del arquero Alejandro Gómez. Bueno, pero esto es lo que le pedíamos a San Carlos, ¿no? Jugadas rápidas de contragolpe, que Marco Madrigal sabe hacer muy bien este tipo de jugadas, bueno, desgraciadamente llovió mucho acá, la pelota picó y agarró velocidad, que le permitió a Alejandro Gómez controlar la pelota sin problemas, sale Zapriza desde el fondo, buscando una anotación que los obliga a San Carlos, a salir desde el fondo, y obviamente, ¿por qué no?, a buscar una gran final nacional por ahora, por ahora, con este resultado, 0-0, 30 minutos del primer tiempo, San Carlos es el campeón del Closura 2019. Con este resultado, San Carlos es campeón, con 1-1, iríamos a tiempos extra, con un 2-2, hablando de empates, 2-2 o más, Zapriza gana, pero se cerraría en San Carlos. Mariano, con el túnel, Barrantes con el pase, Leal con el pique, en esa prisa, el centro, rechazo, Erudy Dawson. Tengo Leal, lo atropellaron, no hay falta, no se pita la gana, pero falta, y va a mostrar de hecho amarillo. Sí, para Pedro Leal, otra jugada parecida a la de Carlos Acosta, llega de estiempo Pedro Leal, la cancha está enjabonada, ojalá estuviera bocada, está enjabonada. La mezcla de lluvia, de agua y de caucho, ha hecho que te resbalaíse un poco aquí el piso, en el Carlos Ugalde Álvarez. Centeno les hace con la mano 9, 9, o sea, Rubillo, jueguen para el hondureño, le dice Walter Centeno, aquí se lo dice a Bolaños, y que Bolaños riegue la bola entre los otros 10 jugadores del Deportivo Zapriza. Tiene una invitación muy especial, vamos todos al Estadio Nacional el próximo domingo 16 de junio, para vivir la histórica fecha de la Copa Oro en Costa Rica. Dos juegos, una sola jornada, Haití, Bermudas, y luego nuestra selección frente a Nicaragua. Adquieren las entradas en SpecialTicket.net, y los puestos de la PIMAS, la Copa Oro en nuestro país. Se va a cobrar el tiro libre Mariano Torres. Mariano Desurra, ahí va camino al arco, de nuevo Madrigal. Bueno, se equivocó en esta, Madrigal estaba muy solo, Saborio, César que puede ganar, tiene dos marcas en este momento, ¿no? Michael Barrantes que se quedó atrás, y obviamente Ricardo Blanco, porque un jugador como Saborio creo que tiene que tener dos marcas. Bueno, finalmente no sé qué terminó, no sé qué terminó comprando el árbitro central, pero se va a repetir el saque de meta para el arquero Marco Madrigal. Queremos que la fiebre que te dé sea solo de fútbol, por eso el primer síntoma del resfrío, toma antifludes más con cafeína, o antifludes MNF. El alivio que ya conoces, no dejes que la gripe te meta un gol. Los fiebres del fútbol toman antifludes más, y antifludes MNF son más fuertes que el resfrío. Hay muchos, y me incluyo que estamos que en antifludes, porque los aguaceros nos han puesto un fuerte escuadro de resfrío en este San Carlos Invernal que nos hemos topado esta semana. Y si es que ya empezaron las lluvias, hay que cuidarse esos cambios de temperatura, así que bueno, siempre con el paraguas, siempre con obviamente la capa, y también en el bolsillo antifludes ante cualquier eventualidad. Lo bueno de hoy es que la cantidad de agua que cayó hoy aquí en Ciudad Quesada, pero llegó el partido y se fue, se fue el agua, fueron aguaceros torrenciales en la mañana y especialmente en la tarde. Lo único que queda es la humildad en el terreno del juego que hace que la pelota vaya tan rápido y que vuelva tan lindo este partido de fútbol que por ahora no falta, no falta el gol Tigo, el gol Chocofruta que seguimos ahora 0 por 0, marcador global de 1. Viene Aubrey David, la pelota para Mariano, Torres en el medio, jugando la de zurda para Ricardo Blanco, de nuevo Mariano Torres. La marca de Marco Julián, el servicio para Michael, Barrantes con Aubrey David. La salida, el deportivo Zapriza, y José Hernández pegándola de zurda, llega Johan Venegas, cabezazo hacia atrás, la gana Bolaños, la tiene Barrantes, de nuevo Bolaños. Capitán Zapriza, para Luis José Hernández, e insiste Barrantes, la presión contra Venegas, el rechazo le quedó a Saborio, tiene que esperar compañía. Desde atrás viene con Madrigal, Diego manejando la pelota, levanta, busca Baleal. Le desvió de cabeza, llega desde atrás José David Sánchez, apoyándose en Marco Julián. Mena, busca el área, lo pegó fuerte Mena, intentaba darle a Madrigal, el servicio no fue el mejor en el intento ofensivo de San Carlos. Y terminan el saque de puerta, saque de puerta Fidelitas, impulsamos tu ingenio. Bueno, por ahora seguimos, falta de generación de fútbol, el partido no carece de intensidad, los dos equipos pueden dar la pelota como si fuera la bomba, como si fuese esto, una final. Y bueno, y lo es una final, porque cualquier gol, cualquier gol puede cambiar el partido. Por ahora seguimos 0 a 0, esperamos, no que llegue el gol, Choco Frutas, para poder vivir más emociones con este Carlos Ugarte Álvarez, que sigue por ahora, 0 por 0, marcador global, 1 por 1, como seguimos repitiendo, con este marcador, el equipo de los Toros del Norte estaría alzando su primer centro nacional. Pero falta mucho por delante, falta mucho juego, falta mucho partido. Barrantes, va a tener Ricardo Blanco, está Alexander Robinson, recibe en el medio, toca el rato de piso, para Mariano Torres. Cristian Bolaños, el cambio con Cristian Bolaños, la duerme en el piso, la baja, el primundialista Cristian Bolaños. Viene para Michael, Bolaños que intenta arrancar el servicio, un poco más fuerte, había una pudor de Madrid, ahí está el enojo de Walter Centeno. Azota aquí el techado, que podríamos decirlo así, de su banquillo, se enteró que ha hablado más con José Francisco Porras que con nadie en el banquillo de Portillo Saprisa. Con Porras compartió tanto, Walter Centeno, mundial mayor, mundial de clubes, campeonatos, grandes historias entre estos dos exjugadores que hoy están desde la parte técnica y administrativa del Deportivo Saprisa. Le marcó Julián Mena, desde atrás, buscando la Córdoba, el cambio para Madrigal, lo pegaron a Córdoba, el árbitro dice, sigue, juega, da la ventaja, y Madrigal terminó pegándola muy mal. Saborío esperaba en el corazón del área, se equivoca Madrigal y sigue Córdoba tendido en el sospiro. Sí, la infracción sobre el contención del conjunto de los Toros del Norte y tarjeta amarilla para Joan Menegas, la segunda para el conjunto del Deportivo Saprisa, luego de la falta sobre Roberto Córdoba. Aquí tenemos la repetición, Poyolandia, el pollo que va conmigo, ahí está, llegó por atrás, había entregado ya la pelota. De ahí la tarjeta amarilla para Joan Menegas. Sí, un partido que estamos, la verdad, viendo un partido muy friccionado, dos amonestados por lados en, bueno, tan solo 37 minutos. Quiero saber qué pasa también en la parte de San Carlos en el banquillo. De San Carlos se calmó Luis Antonio Marín o sigue viviendo el partido desde el borde de la zona técnica. Mucha conversación con los jugadores que corren aquí por este lateral, con Mármigo Bando, con Diego Madrigal. A Madrigal le metió un regaño enorme por ese centro horrible que acaba de hacer el exmundialista de Egipto 2009. Pero en fin, está más pasado Don Luis Antonio Marín. En la salida de San Carlos, 37 minutos, 0 a 0. No llega el gol de Chocofrutas en esta etapa inicial. Alejandro Gómez, pegándola por arriba para Leal y bajo sea David Sánchez, el banquillo, la falta, la infracción de Ronda Leal. Y por ahora, por lo que se vio en este primer tiempo, cuando ya casi cumplimos los 38 minutos y vemos la reiteración de la falta de Pollo Lampia. El pollo que va conmigo sigue siendo San Carlos el que controla el partido, que mueve la pelota. Zaprisa lo intenta, sabe que el resultado no le sirve, pero todavía, todavía queda mucho partido por delante. Marco Julián Mera, otra falta de Ronda Leal. Y se va a ganar la tarjeta. Y otra amarilla también, que dispara a Cristian Rodríguez, que parece que no quiere que se le desarme el partido, que no se le vaya de las manos. Lo está controlando a punta de cartulinas amarillas. La falta, este Ronda Leal, número 8 en su espalda, para el Deportivo Zaprisa. Bueno, muy lesionado quedó Marco Julián Mera. Cuando vemos la reiteración, Pollo Lampia, el pollo que va conmigo, muy golpeado en la parte posterior del muslo derecho. Recién ahora se reincorpora, pero otro tiro libre más para el equipo de San Carlos. Y una jugada más de peligro que tendrán estos Toros del Norte, lo decimos, ¿no? Estas son las jugadas presidenciales del equipo de Luis Antonio Marín. Intentará, ¿no? Una vez más, golpear el arco de Alejandro Gómez. Otro rol más, ¿no? Desaprisa, ¿no? Podemos decir. Porque está cometiendo faltas muy cerca del área de su arquero. Viene a cobrar el equipo sancarleño. Tiro libre, Monge. El encargado, Roberto Córdoba. Levanta el balón, rechazo de Aubrey David. Le queda Rudy Dawson, la pega, picando frente al área. La devuelve Mariano. Bolaños en el cabezazo. Atrás arranca Robinson, va, persigue Rudy Dawson. Al piso el zaprisa, el árbitro dice, no hay falta. Y será saque de puerta. Ahora el cuadro sancarleño, saque de puerta, Fidelitas. Impulsamos tu ingenio. Bueno, ni el contragolpe que tiene Zaprisa en esta jugada no lo puede aprovechar. Cabecea muy bien por años para dejar a Aubrey Robinson para que tome la banda. Corra, pero bueno, no puede llegar a mal la jugada. Lo intenta Zaprisa, intenta llegar, pero por ahora bien plantada la defensa de San Carlos. Que cuando no la pierde salida, por lo menos consigue contener a este ataque morado. San Carlos, Saburillo, Córdoba, buscaba a banda la pega mal. Acaban de anunciar por los altoparlantes que lamentablemente hoy, por un tema de seguridad, al ser un evento, pues, diferente como esta final, no podrían ingresar los niños al mediotiempo. Lo cual ha sido, me parece a mí, destacadísimo, lindísimo lo que ha hecho San Carlos desde la temporada anterior. Los niños, la familia, los padres que llegan a la cancha al mediotiempo. Pero para hoy, lamentablemente, no podrá ser. Sí, creo que es la decisión correcta. Lo vimos incluso en el inicio del partido, como la delegación de San Carlos, que fue al homenaje, tardó casi 30, 40 segundos en salir del terreno de juego por la cantidad de gente que hay. Creo que con niños se volvería incluso muchísimo más complicado, porque estamos viendo que está lleno también de niños. Tendríamos que decir que podrían entrar 200, 300. Los niños sería mucha complicación. De hecho, hoy, dentro de las activaciones de mercado de San Carlos, los niños entraron gratis. 600, 700, un aproximado de la cantidad de niños que está en el día de hoy. En el saque de puerta, Universidad Fidelitas. Impulsamos tu ingenio. Obro Alejandro Gómez. Ahí está, Ricos Hernández. Toca esa prisa con Michael Barrantes. El contacto para Mariano. Mariano. Bolañón intenta. Rubilio va a tirar por fuera. Lo buscó en la media distancia, muy lejos del arco de Madrigal. Sí, pero es un intento más de esa prisa. Es algo diferente que logra el equipo de Walter, el pato de Santero. El remate de media distancia. Sí, no va con dirección a puerta. Muy lejos del arco de Marco Madrigal. Cuando vemos la reiteración nuevamente, le termina quedando, después de una serie de rebotes, a Rubilio Castillo. Ahí vemos, nuevamente la reiteración, Pollo Holandia. El pollo que va conmigo. En el San Carlos, Saborío que lo intenta. José David Sánchez, Drava Robinson. La pega Mariano Torres. Puede ir Bolaños, la marca de Obando. ¡Oh, la barrida! Oportuna, exacta medida de Marvin Obando. De memoria, Mariano Torres para Bolaños. Lo ve muy bien, pero mejor Obando para tirar la pelota al saque de Banda. Ataca Feneca. Tiene esa prisa. Luis Gómez Hernández. Mariano agarra de piso. Para Michael Barrantes. El cambio abierto por derecha para Ricardo Blanco. Blanco que va. Juega hacia atrás. Barrantes. Mariano que la busca. El globo frente al área. Rudy Dawson. Marco Julián con Pedro Leal. Contacto al medio. Y viene Córdoba. Y arranca San Carlos. La buscan. A Diego Madrigal. Se viene Madrigal. Se viene San Carlos. El contacto termina en el pecho de Aubrey Davy. Viene Michael Barrantes. De nuevo para Bolaños. Cristian. Abre. Para Randa Leal. Que corta al centro. Que busca la ofensiva. Intentaba filtrar el servicio. Atento, José David Sánchez. El capitán Acosta. De atrás Aubrey Davy. Recibe Ricardo Blanco. Recupera. Señal de Tigo Sports. Final del campeonato nacional. Aquí está. Venega. Falta de Marvin Obando. Obstrucción y tiro libre. Importante para Zapriza. Se enoja Luis Marín. No se enoja por la falta. A ver. Si era o no era falta. Se enoja con Marvin Obando. Porque además de darle un tiro libre. Peligrosísimo. Al Deportivo Zapriza. Se le hace al excapitán de nuestra selección nacional. Una falta innecesaria. Por parte de su lateral derecho. Ahí está la repetición. Poyolandia. El pollo que va conmigo. Sí. La mano en la cara de Johan Menegas. Y ahora bueno. Será Mariano Torres. Porque como siempre no era este Deportivo Zapriza. El dueño de la pelota parada. Cuando no estaba obviamente Marvin Obando. Para meterla dentro del punto de penal. Y buscar una cabeza morada. Para romper el cero. Que por ahora sigue en estos 43 minutos. Ven a cobrar. El Deportivo Zapriza. Mariano Torres. Camino a los 44. Mariano levanta el centro. El cabezazo por fuera. Llegó Bolaños. Incómodo. Tenía dos en la marca. Y no pudo emberezar bien. El disparo de cabeza. El capitán zaprizista. Cristian Bolaños. Sí. Tenemos que decir una cosa. De este equipo de San Carlos. Hoy no ha sido el gran constructor. Que lo habíamos visto en otra jornada. Pero destructor. Hoy impresionante. No ha permitido que Zapriza genere. Por las bandas. Ni con Randal Leal. Ni cuando Johan Venegas. Se tira por la banda. Cuando aparece Cristian Bolaños. Y por el centro. Mariano Torres. Totalmente nulificado. Por Carlos Acosta. Abre David. Anticipa. Saborillos. Acosta. El nuevo Abre David. Dos minutos más. Eran dos en la reposición. Ahí está Marín. Molesto. Va por la pelota. Ahí dice vamos a Marín. Sí. Que por ahora. Con estos 45 minutos. Cuando ya estaremos cumpliéndolo. Creo que se tiene que ir contento. Por ahora no recibió gol. Y bueno. Quedan 45 minutos. Para mantener este resultado. Y lograr el título nacional. Una nueva falta. Para el Deportivo Zapriza. Se salta. Todo el banquillo de San Carlos. 45 minutos de juego. Tanta tensión en los banquillos. Tanto que se juega esta noche. San Carlos. Y la posibilidad de ser campeón. Por primera vez en 54 años. Zapriza. Y la obligación de. De ganar. Para extender a una gran final. Y todo eso se transpira. Se vive. Se tensiona. En los banquillos. Los D2 son de cabeza. En el marco. Julián Mena. Peleándola con Robinson. Pero ahora va el mismo. El mismo Mena. Y lo curioso. Ver en la cancha. Un equipo de 34 títulos. Contra uno que está buscando a su primero. Y en planillas. Creo que no hay mucha diferencia. Los dos tienen grandes planillas. Jugadores de recambio. De mucho renombre. Que pueden hacer peso. En cualquier momento del partido. Esta transformación de San Carlos. Ha sido espectacular. En todo sentido. Infraestructura. Económico. En visión. Y en el barrante. Rubillo. Rubillo. El cabezazo. Cuando lo tomaban ya en posición prohibida. A Rubillo Castillo. Bueno. Cuando se cumple el primer minuto de juego. Otro centro más para Rubillo Castillo. Ya vamos a ver la reiteración. Pollo Blandia. El pollo que va conmigo. Cuando sale la pelota. Está un pasito adelantado. El ordulerio. Igual de todas formas. El cabezazo se iba por arriba de la portería. Se está terminando este primer tiempo. Para reponer con los pies. Marco Madrigal. Vendrá el arquero norteño. Caralcobre. Madrigal. Busca bien. Venga Saborío. La baja Álvaro. Entrega para Mena. Hacia atrás. Con la marca de Mariano. Se complica. Mena roba a Mariano Torres. Y busca Rubillo. Ataque morado. La da para Johan Venega. Se va acercando al área. Zapriza. La tiene Bolaños. La tiene Bolaños. Esquina del área. Dos contra él. El centro. Detrás del arco. No la pudo pegar bien. Bolaños. Y atención. Pita el árbitro. Bolaños. 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 Nos iremos al descanso. Con este San Carlos cero. Zapriza cero. La cancha reacciones. Irene Chinchilla y Josué Quesada. Pero un final de un primer tiempo muy limpio. Muy tranquilo. Los árbitros salen sin reclamos de ninguno de los equipos. Centeno entra a la cancha. Ahí lo tienen. Centeno está adentro de la cancha con sus muchachos. En la bomba central del terreno de juego. Aquí. Carlos Ubalde Álvarez. Con algo más motivacional que otra cosa. Centeno aplaude. Y el equipo ya va para el camerino. Irene. Un segundo tiempo. José Blende. También hablando un poco de esa movilidad. El jugar un poco más directo. Y la velocidad o juego que puedan tener por los costados. Va a ser una de las claves para la segunda parte. Sí. Creo que sí. Tal vez. Tal vez no directo. Pero sabemos que la prisa. La personal está en todo. Y a veces deja mucho espacio. Bueno. Uno contra uno adelante. Entonces. Ellos no nos quedan los espacios. Hay que aprovechar exactamente por los costados. Y atacarlos con velocidad. Está bien. Muchísimas gracias a Roberto Córdoba. Uno de los jugadores juveniles de este conjunto. De los Toros del Norte. Cero por cero en el Carlos Ubalde Álvarez. En la final del campeonato del claustura 2019. Vamos a una pausa comercial. Pero ya casi volvemos con más. Sí. Creo que cuando Marín dijo. Bueno señores. Vamos a dejar de jugar por el piso. Vamos a reventar la pelota un poquito. A buscar a Álvaro Saúlio. Creo que corrigió en ese tipo de errores. Y se vio mejor en los Toros del Norte. Bueno. El nuevo beneficio para clientes Tigo. Amazon Prime Video. Presente. El resumen. De este primer tiempo. Hay millones de personas que viven conectadas a lo que más les apasiona. Ahora contigo. Disfruta del mejor entretenimiento. Con miles de series y películas. De Amazon Prime Video. Porque valoramos tu preferencia. Te damos los tres primeros meses de cortesía. Para que veas el mejor contenido. Cuando querás. Y donde querás. Activarlo en la página web. www.tigo.cr www.tigo.com.ar En la salida de esta vez. Mariano Torres. Que no puede ganar en velocidad. Ve al hombre que viene de atrás del deportivo. Sabrisa que remata. Rebota. En otro jugador de San Carlos. Que eso sí ha hecho. Cerrar las coberturas. Volver a tiempo. Y evitar. ¿No? Que jugadores como Michael Barrante. Consigan la anotación. San Carlos también atacaba. Sí. Después de esos sufrimientos. Este centro de Mena. Que se ha movido casi que por toda la cancha. No es exactamente un puntero. Marco Julián Mena. Sino que está más jugando en el medio campo. Yendo por mucha pelota. Aquí viene la opción de Benegas. La pega mal de la derecha. Sí. Bueno. Zapriza con esto. ¿No? Lo que preveíamos que podía pasar. Johan Benegas y Rubilio Castillo. Desde el arranque. ¿No? Dos hombres muy peligrosos. Que se han visto bien. Ahí veíamos la media vuelta de Johan Benegas. Y a continuación. El otro delantero. Rubilio Castillo. Que enérgicamente. Que pedía la mano. Que pedía el pelar. A mí me cuesta mucho verla. Creo que la posición no es la mejor. También se queja Walter Cetero. Muy dudosa esta jugada. Pero se ganó con esto. La tarjeta amarilla. Aquí el disparo de media distancia. Rubilio lo ha intentado. Hay que decir que ha sido peligroso por eso. Porque lo intenta. Dentro del área. Aquí la pega muy mal. Además rebota en la espalda de Bolaños. Pero ha sido insistente el jugador Catracho. Cabezazo por fuera. Y así van terminando las acciones del primer tiempo. Sin gol. Chocofrutas. Con este 0-0 entre San Carlos y el Deportivo Zapriza. Hay millones de personas que viven conectadas a lo que más les apasiona. Ahora contigo. Disfruta del mejor entretenimiento con miles de series y películas de Amazon. Me cago en tigo hijo de puta. No valoramos tu preferencia. Te damos los tres primeros meses de cortesía. Para que veas el mejor contenido. Cuando querás. Y donde querás. Activarlo en la página web. www.tigo.com.ar 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 Bueno, gracias a Amazon Prime Video que podemos observar lo que nos dejó el primer tiempo. Pocas acciones a gol. O sea, claramente acciones claras frente al arco. Una salvada. No hemos tenido en la etapa inicial. Y a esperar lo que nos tiene el complemento. Revisemos los principales números. Las estadísticas de este primer tiempo. Bueno, ya vamos a ver las estadísticas. Como decía Cristian. Solamente un remate al arco en este empate. 0 por 0. Por ahora, 2 por 5 para el Deportivo Zapriza. 0 para San Carlos. Lo que sí hubo mucho de falta. 15 para San Carlos. 9 para Zapriza. Y tarjetas amarillas. 2 para el cuadro de los Toros del Norte. 3 para el Deportivo Zapriza. Por ahora, Cristian Rodríguez no ha tenido que mostrar una tarjeta roja. Pero la verdad que dan otros 45 minutos. Que si sigue viviéndose con la misma intensidad que en el primer tiempo. Y con la cantidad de faltas que vimos en esta primera parte. Seguramente ninguno de los dos equipos va a terminar con 11 hombres en el terreno de juego. Un partido que sí, careció de juego. Pero sí, no careció de intensidad. Se jugó como se juega este tipo de partidos. Con una final. Cuando una jugada determinada puede cambiar el rumbo del partido. Y hacer que un equipo sea campeón o el otro. En el caso del Deportivo Zapriza, fuerce una gran final. Jueguen a 4.500 personas presentes en el estadio Carlos Ugal de Álvarez. Dos graderías que se colocaron para estas instancias finales. Y una respuesta del público que ha sido magnífica. Decía hoy, al mediodía, nuestro programa Fútbol Por Dentro. Que siempre transmitimos al mediodía. Cristina Rojas, gerente de San Carlos, decía. Si el estadio fuera de 20.000 personas o de 30.000. Probablemente se hubieran vendido esa cantidad de entradas. Sí, es que lo mencionaban incluso cuando salieron a la venda las entradas. Ocho horas y se cerraron las boleterías porque ya no quedaron más. Nosotros decimos 4.500 personas. Pero parece 10.000 en este estadio que... Se hacen sentir que se hicieron presentes la semana pasada entre Herediano. Consiguiendo esa gran remontada. Y hoy están acá, a las puertas de un título nacional. Estamos viendo, la verdad, escribir historia de estos toros del norte en la máxima categoría. Cuando vemos que muchos aficionados zapricistas también vinieron acá. Y unos zapricistas que estuvimos hablando en semana con... Aficionados de otros clubes, con aficionados de Zapriza de San Carlos. Y la verdad que muchos aficionados de Zapriza nos decían que tenían el corazón dividido. Porque no les hubiese molestado que San Carlos hoy sea campeón. Sí, se dice que son 100 los aficionados de Zapriza que lograron conseguir los boletos. En las famosas 8 horas donde se abrió la venta del boletaje y se fue el 100%. Como si habían ido días anteriores todas las camisetas que estaban a la venta del equipo de San Carlos. Sí, correcto. Y bueno, mencionamos lo que tenemos para esta gran final. La gradería móvil. Pero no me extrañaría que esa gradería móvil se vuelva permanente, ¿no? Porque si llega a salir campeón el equipo de San Carlos, no me extrañaría que este equipo sea apoyado de principio a fin. Como fue en este torneo, pero con... Tal vez... Regresamos en breve. ¿Quién ingresa Diego? ¿Quién sale, Diego Madrigal? ¿Quién ingresa? El Chama. José Luis Cordero. José Luis Cordero. Bueno, esa es la variante. Acá desde la gramilla sale el jugador del conjunto de los ceros del norte, el número 10, Diego Madrigal. E ingresa el jugador José Luis Cordero. Con ustedes, el relator de Costa Rica, segundos 45 minutos del partido, don Cristian Muro Blanco. Gracias, José. Gracias, Irene. José Luis Cordero, la cancha. Abandona Diego Madrigal, la primera modificación del técnico Luis Antonio Marín. Vamos para el complemento. Pueden ser 45 minutos, 45 tiempos extra, 45 dos partidos más. ¡Pita el árbitro! ¡Vamos al fútbol! Arranca la etapa complementaria. Por ahora con este 0 a 0 entre San Carlos y Zapriza. Bueno, y Luis Antonio Marín, que lo vemos, ¿eh? No se guarda nada, ¿eh? Mete el primer cambio en los primeros 45 minutos. No funcionó Diego Madrigal, no tuvo participación. Y mete un hombre de buen pie para controlar la pelota, para servir, obviamente, para los dos delanteros que tiene esta noche la Asociación Deportiva San Carlos. Rosalvaro Saborío y Marcos Julián Mena. La verdad que es un cambio interesante, ¿no? Porque sabemos que tiene mucha experiencia, tiene buen pie, y que sabe pegarle muy bien de media distancia. Un peligro más y un jugador más que va a tener que tener en cuenta este equipo del Deportivo San Carlos. Y que tiene muy buena comunicación con un jugador como Marvin O'Bando. Incluso los hemos visto en partidos anteriores haciendo muchos desdobles, intentando también mucho juego por uno de los costados, por el sector derecho. Así que, José Luis Cordero en la cancha. Sí, y bueno, lo dijimos en el primer partido, ¿no? El juego de ajedrez, ¿no? Que tenemos siempre en los técnicos, lo ganó Luis Antonio Marín. Sacar un empate en la cueva, en la cancha del Deportivo Zapriza, siempre es muy, pero muy peor sitio por ahora. Como lo dijimos, el empate tal vez, cuando uno lo ve en temporada regular, 0-0 no sirve, pero lo decimos hoy. El 0-0 hace campeón a San Carlos cuando Zapriza tendrá tiro libre a su favor en zona de peligro de San Carlos. Y los dos equipos ya calentando con sus jugadores suplentes para cualquier otro ingreso. Recordemos que San Carlos ya hizo la primera variante. La costa pegándola por arriba, en el Ricardo Blanco. Cabezazo. Termina en Barrantes, de atrás la presión contra Michael, que se deja, el esférico que toma el balón. Lo estrellan a costa, vuelve Michael Barrantes. El cambio a punta izquierda para Bolaños. Intentó bajarla, se le fue la pelota a Cristian Bolaños. Y bueno, con los jugadores de la suplencia calentando, vamos con Irene Chichilla y con Josué Quesada para ver quiénes pueden entrar en estos segundos 45 minutos. Sí, bueno, en el conjunto de los Toros del Norte está Alex Rodríguez, bueno, que es guarda meta. Claudio Daniel Pérez es defensa. Cristian Martínez, bueno, el cambio también que ya anunciamos de José Luis Cordero era una de las posibles variantes. Rachid Chirino, Álvaro Villalobos y Juan Vicente Solís. Yo leo de los de Zapriza, Martín, Aaron Cruz, portero suplente, Jekyll Medina, Jeylon Haden, Luis Estor Pérez, Marvín Angulo, John Jairo Ruiz, Jairo Arrieta. Alejandro Cabral estaría listo en caso de que Zapriza juegue una final nacional. Bueno, en los dos banquillos lo que se nota es mucho potencial ofensivo. Sí, jugadores realmente de buen pie, que creo que ninguno podría decir que es su bien. En el bando con el pase, a Cordero lo derriban, lo botan. La infracción es de Michael Barrantes y se viene el tiro libre Monge para el cuadro San Carleño. Tiro libre Monge, este fin de semana inicia el quebratón Monge. Prohibido perdérselo a Monge. Le tengo fe. Y prohibido para Barrantes, otra amarilla más porque lo acaban de pintar de amarillo. Cristian Rodríguez interpreta que le saca un poco la espalda y el brazo a José Luis Cordero y que era para amarilla la jugada en la falta por parte del número 11 del Deportivo Zapriza, Michael Barrantes, que no para de reclamarle al referee principal. Sí, creo que acá en la reiteración, Pollolandia, el pollo que va conmigo. Vemos un poquito estirado el codo. Lo interpreta Cristian Rodríguez que hay una intención de golpear. Saca la tarjeta amarilla, la cuarta del Deportivo Zapriza, que se tendrá que cuidar. No se puede quedar con un hombre menos y ahora es San Carlos. San Carlos es el que levanta esta afición y se mete, que quiere el gol en los primeros minutos del complemento y que tendrá obviamente un tiro de peligroso para la cabeza de Álvaro Soborío. Sigue el reclamo de Barrantes. Es una acción que no parecía para amarilla, es lo que dice Michael. Se viene el tiro libre. Ahí entre los protagonistas, Cordero y Barrantes, sigue la discusión. Está el saborío, sube Carlos Acosta, Ruddy Dawson. Va también Aron Salazar, el cumpleañero de hoy. Córdoba para el cobro. Tiene Roberto, el centro, pico la pelota, le queda fácil al arquero Alejandro Gómez. Tiene la salida, el Deportivo Zapriza con Ricardo Blanco. Bueno, un buen mal tiro libre que controla bien a Alejandro Gómez. Y por ahora Zapriza tratando de salir desde el fondo ante una presión de tres cuartos de cancha que presenta Luis Antonio Marino. Disfrutado del nuevo beneficio para quien testigo. Miles de series y películas de Amazon Prime Video con tres meses de cortesía. Actívalo en nuestra web. El centro, la Búsqueda Venegas. El cabezazo de Ruddy Dawson. Y ahora en el tiro de esquina, vendrá la oportunidad para el Zapriza. Sí, bueno, que también tiene hombres de buena estatura en la jugada anterior. Vimos que Zapriza no dejó ningún hombre para el contragolpe. En este caso sí, sacarlo sí lo deja. El número siete, obviamente, José Luis Cordero, que se queda para la contra. Por eso tienen que bajar dos hombres del Deportivo Zapriza para evitar cualquier complicación. En el tiro de esquina, da vivienda. Lo va a cobrar Mariano Torres. Desde punta derecha, mientras el árbitro llama a dos para llamar la atención. Sí, es a Alexander Robinson y también a Pedro Leal. Le dicen, muchachos, a jugar, no más agarrones adentro del área. Se vendrá córner para el Deportivo Zapriza. Se viene el córner, tiro de esquina, da vivienda. A cobrar Mariano. Levanta el centro, fuera. Encima del arco que defiende Marco Madrigal. Perdiéndose la pelota, escapándose. Al saque de puerta, Fidelitas. Impulsamos tu ingenio, Fidelitas. Bueno, y no nos sorprende esta jugada de Mariano Torres. La hace tantas veces en el Ricardo Zapriza. ¿Por qué no intentarlo acá? Bueno, el viento no es tanto como en ese estadio. La pelota se va por arriba de la cabaña sin complicaciones. Marco Madrigal saca el saque de puerta. Valga la redundancia. Y San Carlos que sigue presionando al Deportivo Zapriza en la salida. Y viene Robinson. La pelota por las alturas. Cabezazo, Barón Celasar. La salida de José Luis Cordero. Tapa Zapriza, recupera Venega. Barrantes se la devuelve. Le viene Marvin Obando fuerte. De derecha. De nuevo Michael Barrantes. Levanta la pelota. La hace elegante. La salida de José Hernández. Se elevó al esférico por un costado. A lateral Zapriza. Bolsa de hielo en la rodilla izquierda de Diego Madrigal. Eso explica el cambio por José Luis Cordero. Podría ser una alerta si San Carlos tiene una final nacional. Si no, pues les hará desaparecido. Alerta a media. Porque la cantidad de variantes que tiene que el equipo de San Carlos. La verdad sorprende. Entró José Luis Cordero. Digo, ¿quién pensaría que José Luis Cordero en cualquier otro equipo fuese suplente? Bueno, es suplente de San Carlos porque tiene tantas. Pero tantas variantes en Luis Antonio Marín. Que las ha manejado bien. Porque vemos en este inicio del complemento como Zapriza no encuentra como salir jugando desde el fondo por el piso. Algo que le gusta el pastel centeno. Tiene que reventar una y otra vez. Donde los entrenadores están ganando una y otra vez ante los atacantes del Deportivo Zapriza. Internet de otro nivel y lo mejor del fútbol. 50 megas. Más televisión digital. Más Tigo Sports. Por solo 35.990 colones al mes. Un golazo de Tigo. Michael Barrantes. Entonces, el cambio tapa José David Sánchez. Viene por ella Mariano. Con este resultado. San Carlos sería campeón nacional. Por eso decíamos que el segundo tiempo probablemente en algún momento va a reventar para cualquiera de los dos lados. Por tanto que se está jugando. Sí, cuando la recibe Saborío. Pero me imagino que los primeros 15 minutos para Zapriza serán claves. Si no, tendrá que venir cambios para Ceteno. Obando va, Obando va. Se viene San Carlos. Viene Marvin. Levanta al centro. La intentaron de chilena. Rechaza Mariano Torres. El cabezazo de Rudy Dawson. Ah, tiene Randa Leal. Mariano. Leal la cruza mal. La terminó regalando. José Luis Cordero. No tenía nadie abierto por derecha. Y la toca mal. La regala y aprovecha Luis José Hernández. Se viene esa prisa. Él cambia por izquierda. Bolaños al ataque. Bolaños y el centro. Tiene que ir por ella Rubilio. Por un costado. Siempre cerca del área. Castillo. Mariano Torres. Puede buscar el disparo. Mariano para Michael. Barrante recibe. Levanta el área. Rechazo cuando... Un choque entre Mariano y San Carriño. Me parece que sin ninguna... Intención. Detiene las acciones del árbitro Cristian Rodríguez. Marco Julián Mena. Allá lo tendrán ustedes en la repetición. Honestamente acá estábamos siguiendo la jugada. Parece que de la inercia de Mariano Torres. Al ir por la pelota termina chocando. Me parece, me parece. Sin ver al jugador de la Asociación Deportiva San Carlos. Que ya se pone de pie. Ayudado por Marco Madrigal. Y por Roberto Conroto. No pasa más la situación. Les recuerdo que el próximo 16 de junio. La cita que... Que ninguno nos debemos perder. La Copa de Ores se jugará por primera vez en nuestro país. Serán dos partidos. Haití, Bermudas y Costa Rica frente a Nicaragua. No lo dejes para el final. Con seguidos entradas en SpecialTicket.net. Y en los puestos servimos. Bueno, bote a tierra. San Carlos con el fair play. Devolviendo la pelota al Deportivo. San Marisa se rompe. A pausos este estadio. Saldrá desde el fondo el cuadro morado. Que tiene que buscar un gol. Un gol para romper este empate en cero. Y ponerse momentáneamente en una gran final nacional. Por ahora, como bien lo decía Cristian. Seguimos cero por cero. Global uno por uno. Por ahora, el campeón de clasura. Son los toros del norte. Cuando hay una falta ahí. Y tiro libre para el cuadro sapricista. Pura la sección del Mariano. La tiene Michael. Barrantes y el cambio por un costado. Cristian Bolaños. Corta el centro. Sigue Cristian. Atrás con Aubrey David. La tiene Alexander Robinson. De nuevo para Aubrey David. Rega la buena parte de las salidas en territorio sapricista. El conjunto local. Luis José Hernández. Corta el centro. Va hacia atrás para Aubrey David. Mariano. Jugándola para Alejandro Gómez. Y de nuevo Mariano Torres. Pero tocó, tocó Zaprisa. Defendió bien San Carlos. Y por ahora sigue sin poder pasar la mitad de la cancha. Recién ahora lo hace. Robinson lo intenta con Michael. Barrantes. Y el servicio largo. Tapa y encabezazo. Oh, llegaba José David Sánchez. Bueno, portero. Chocó con Elvis José Hernández. Otra infracción, otra falta. Y otro hombre lesionado. El volante del conjunto sancarleño. El que ingresó de cambio. José Luis Cordero. Pero ya se va a poner de pie al parecer. Y no pasa más. Continúan las acciones acá en el Carlos Ugalde. Aquí el reclamo es de Luis Marín. Porque la segunda entrada. Similar a destiempo. Con un poco de fuerza desmedida por parte de Luis José Hernández. La primera fue en el primer tiempo. Y ahora esta segunda. Hace segundos apenas. Y Marín le dice la amarilla para cuándo. Para Luis José Hernández. Y evita venir el réfer central. La dar de pelota al técnico de San Carlos. Marco Julián Mena. Metido al ataque. Viene por derecha. Contra el Hernández. El centro. Rechazó a Luis David. Le queda Saborío. Saborío con Cordero. Frena. Espera. Mira. Cordero la hizo bien. Saborío llega. Ataca a San Carlos. Abre. Por derecha. Está para el centro. Estrellándola. Luis José Hernández. Ganando Mena. El pino de esquina. Tendrá la oportunidad. Para el cuadro San Carleño. Fue lateral. Le va a cobrar Obando. Cordero devuelve. El rechazo. La pelota para Bolaños. Que va. La gana. Le queda atrás el esférico. Aprovecha Obando. El contacto para Marco Madrigal. El final de este campeonato ha estado increíble como el Big Bell Box de Taco Bell. Aprovecha estos cinco productos por solo 3.500 colones. Precio por tiempo limitado del Big Bell Box de Taco Bell. Tiene esa prisa. El centro que cruza el área. Otra vez al costado. Donde estaba Bolaños. La acción defensiva. El José Luis Cordero. Y vemos que sigue impreciso Zapriza en estos segundos. 45 minutos. Centros que no llevan dirección de nadie. Jugadores que entran en el área tarde. Por ahora Zapriza sin pesar en este terreno de juego. Cuando ya estamos llegando a los 14 minutos de este complemento. 58 minutos de juego total. Está ganando la partida Marín. Está dando la responsabilidad a esa prisa. La presión. Está sabiendo jugar con el marcador porque no está sufriendo tampoco. Así que por ahora mantiene una calma de no tener acciones realmente de peligro en el arco de Marco Madrigal. Y creo que el cambio de José Luis Cordero le hizo bien. Tiene mala pelota y en la posición que le gusta. El centro el área. El rechazo de Acosta. La busca Leal. Cristian Bolaños. La pelota para Michael. El barrante va a tirar. Va a tirar. Tiro. Más llega el que suelta. Está por un costado del esférico. De nuevo Mariano. Randa Leal en el giro. La hizo bien la individual. El disparo. La barrida. De José David Sánchez enviándola al córner. Se viene a tirar la esquina. Inteligente, ¿eh? Michael Barrantes con ese remate de media distancia. La cancha está mojada. Pica. Y el arquero Madrigal pone los brazos para tirarla a un costado inteligente. Ahí vemos la repetición. Pollo Holandia. El pollo que va conmigo. Siempre peligroso el disparo de Michael Barrantes. Viene a cobrar el tiro de esquina. La vivienda. Mariano Tobres. Zafrista que busca el gol. Preparado Mariano. Reclamado por la distancia. Deobando. Levanta el centro. Madrigal por arriba. Quedándose con la pelota y buscando de inmediato la salida. El equipo norteño le pegó muy fuerte. El balón llega primero Robinson. Que esté atrás para el arquero Gómez. Tigo Sports. Elige al jugador del partido. Veremos quién es hoy el futbolista destacado de esta final. La pasión del fútbol. Se vive con Tigo Sports. Ganando la costa. Llega Aubrey David. Entrega atrás para el arquero Alejandro Gómez. Bueno, se cumplen los 15 minutos que siempre decimos. No del complemento cuando empiezan los técnicos a armar cambios. Obviamente Luis Marín ya hizo el primero. Me imagino que en cualquier momento Walter Centeno va a llamar a alguien de la suplencia para meter un jugador más de ataque, me imagino, en el terreno de juego. En el centro pasado. Llega Leal. La devuelve José David Sánchez. Se la encuentra. Rechaza por el mismo costado. Y vuelve Randalial. Acercándose Rubilio. Entraba la devolución. Insiste Leal. Terminó en la barrida. La grosa prisa. Le queda Barrantes. El alto pita Falter. Le está sacando la bola. Pita la infracción. Berrán de Leal. Disfrutado del nuevo beneficio para clientes de Tigo. Miles de series. Miles de películas. De Amazon Prime Video. Con tres meses de cortesía. Activa la nuestra web. Saborío va en el área. El rechazo de WD. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, llegó la que les gusta a Saborío. Logró disparar sin tanta potencia. Pero metió un susto ya importante a San Carlos. Sí, y creo que hay que reconocer también el buen trabajo que está teniendo Aubrey David. Que sí, perdió algunas pelotas en el inicio del partido. Pero tiene controlado a Saborío por ahora. Pero no puede perdonar una el defensor primitario. Porque en una, ¿eh? En una que tenga a Saborío. La manda a guardar y baja el telón de este espectáculo. Ahora es Córdoba. Toma la pelota en el medio. Busca a Pedro Leal. Se le va a dar la pelota. Ha perdido mucho protagonismo Pedro Leal. Me parece que puede ser un candidato para cambio. Cuando recordamos, vemos la repetición Poyolandia. El pollo que va conmigo. El de la gran acción es Madrigal. Que lo busca Saborío. Que se aprovecha de la acción. Ahora responde Zapriza. Randa Leal pegándola muy mal. ¡Qué monito! De derecha cuando intentaba en el centro. Le queda Marvin Holando. Bueno, vos mencionaste a Pedro Leal. Yo te menciono a Randa Leal. Que creo que puede ser el candidato de Zapriza. No está teniendo un buen partido. No está metiendo buenos centros. Lo vimos en la última jugada. Ya llega a tres seguidos. Otra vez, Saborío. El rechazo de Zapriza. No le pueden echar la culpa a Cabletita. José Hernández. Tiene balón para Michael. Barrantes. Abre por un costado. Viene Cristian Bolaños. Bolaños va. Enfrenta a Banda. El centro. ¡Oh, el cabezazo por arriba! Cerrando de muy buena forma a José David Sánchez. Cuando la intentaba Johan Manegas. Sí, jueves. Qué llegada salvadora de José David Sánchez. No vemos si esa pelota terminaba o tenía distancia de gol. Pero por lo menos José David Sánchez hace su trabajo. La manda al tiro de esquina. Y se salva el Deportivo Zapriza. Cuando vemos la reiteración de la jugada anterior de Pollo Holandia. El pollo que va conmigo. Había un ligero empujón. Pero creo que es más la exageración de Saborío. No compra Cristian Rodríguez. Seguimos. Cero por cero. Para el córner Michael Barrantes. Ahora desde punta izquierda. La pelota. Acerca del punto penal. Cabezazo de Abre y David. Y el rechazo de Saborío. Viene Randalial. Mariano para el esférico. Pero con falta. Con infracción. Marco Culiac Mena. Nuevo tiro libre para el Zapriza. Y es que Marcos Culiac Mena vio que quedaba muy mal parado el Deportivo Zapriza. Ahí vemos la reiteración. No hay duda. Es falta. La reiteración Pollo Holandia. El pollo que va conmigo. Nuevamente Zapriza con balón parado. Tiene posibilidad. Tiro libre Monge. Este fin de semana. Inicia el quebratón Monge. Prohibido perdérselo. A Monge. Le tengo fe. Mariano Torres. Cristian Bolaños. Se acerca a Venegas. Lejos para buscar un disparo al arco. Suma muchas hombres a Prisera. Buscando el primer gol. Chocofrutas. De este partido que está por ahora cero por cero. Sabrión que siempre baja a defender por su importancia en el juego aéreo. Se ve bien el tiro libre. Bolaños. Mariano va a buscar el disparo. Tapa. Muy cerca. Marco Culiac Mena. La devuelve Bolaños. Abarranda. Leal. Centro. Al área. José David Sánchez. Y de nuevo Leal. Arrida. De Randall. Recupera Zapriza. El centro. Perman palo. Madrigal en el desvío. Llega el José Hernández. De nuevo Madrigal. Atrapando. Quedamos acá la pelota. Arquero San Carleño. Y acá en el Carlos Ugarte. Esto se celebra como un gol. La pelota que quedaba dividida dentro del área. Cualquier zapricista que la apujara podría mandar al voto de la red. No lograron rematar con buena fuerza. Con buena dirección. Ataca a Marco Madrigal. Que por lo menos tengo que decir. Con las manos muy bien. Con los pies. Otra vez que pierde la pelota. Cuando vemos la reiteración. Pollo Landia. El pollo queda conmigo. Cristian Martínez va a ser la segunda variante del conjunto de los Soros del Norte. El ex zapricista. Y con tensión con el número 16. Va a ser el que ingrese en el conjunto de San Carlos. Aquí se lebran todos. Menos Luis Marín y su cuerpo técnico. No le gusta el partido a su equipo. Tiene Rubilio. Atención. La tiene Zapriza. La juega para Luis José Hernández. Mariano. Zapriza que empieza a apretar. A llegar. Barbantas en el disparo. De nuevo Michael. Por arriba. Sigue manteniendo a todos sus jugadores calentando. Porque por ahora no se viene la variante en el deportivo Zapriza. Saca con los pies Marco Madrigal. Aquí está Saborío. Buscaba Leal. El rechazo termina en poder de Rudy Dawson. Creo que Saborío estaba fuera de juego. Así lo señala el árbitro. Posición prohibida de Álvaro Saborío. Zapriza responde en ofensiva. Se viene Randa Leal. Viene Leal. Sánchez contra Leal. El centro. Terminó pegando. La otra vez mal. Detrás del arco. De Marco Madrigal. No te pierdas. El mejor y único noticiero. 100% deportivo. Tigo Sport Noticias. De lunes a viernes a las 8 de la noche. El roce entre Venegas y Madrigal. Y aquí viene Cristian Rodríguez. A poner orden. Dice Rodríguez que no. Que no pasa nada. Con sus brazos. Y le pedirá a Marco Madrigal que deje de hacer tiempo. Y se ponga de pie. Marco Julián Mena. Será el que abandone el cambio. Será que abandone el terreno de juego. En el cambio de San Carlos. Y creo que Johan Menaigas no tiene que perder la cabeza. Ahí vemos la reiteración. Creo que exagero un poco el guardameta de San Carlos. Pero Johan Menaigas está honestado. Tiene que tener mucho cuidado. Tiene que no perder la cabeza. Este es un partido importante. Cada segundo cuenta. Y bueno, Marco Madrigal ya lo sabe. Randa Leal. Lo que ha sido Randa Leal en este partido. Ha jugado bien muchos compromisos. Pero hoy no está en su día. No está metiendo centros. Creo que Walter Sendero en cualquier momento. Tiene que meter esa variante. Porque si Randa Leal no está en el partido. Pierde un hombre importante en el terreno de juego. Este equipo morado. Que por ahora está quedando eliminado. Está siendo campeón San Carlos. Con este empate. Ceno por cero. Un global de uno por uno. Cuando ya llegamos a los 68 minutos de este partido. Se hace efectivo el cambio que Luis Marín solicitaba. Y es el jugador número 14 que abandona con características hoy ofensivas Marcos Mena. Y entra más bien con el número 16, Cristian Martínez. Quien, bueno, ya le ha dado indicaciones. Su asistente técnico, Harold Wallace, le decía, marque a Bolaños. Y Luis Marín ha acomodado un poco su línea de volantes. Porque también le ha dado indicaciones a Roberto Corto. Ahí se va Marcos Julián Mena. Bueno, con toda la facilidad del mundo. Jugando con el reloj. Que por ahora es factor. Por ahora favorece al equipo de San Carlos. Y Marcos Julián Mena. Que por ahora ha hecho un buen partido. Mucho desgaste. Tal vez sin tantas llegadas de peligro. Pero lo vimos correr de un lado para otro. Entra un hombre con piernas pescas. Cristian Martínez. Y como lo dijeron nuestros compañeros. A marcar a Cristian Bolaños para que no cause daño por las bandas. En el esférico movimiento. Venegas. La pega. En ofensivo. El rechazo de José David Sánchez. 69 minutos de juego. En el Ricardo Blanco. Ariano Torres. La presión contra él. El recién ingresado Martínez. Sigue Torres. Martínez que lo presiona. Y logra quitarle el balón. Ahora lo dice falta. Falta. Lo dice Cristian Rodríguez. Creo que en primer lugar. En la primera jugada. Si hay falta de Cristian Martínez. Después deja seguir. Deja seguir. Deja seguir. Y finalmente le roba la pelota. Ahí vemos. En la reiteración. Pollo Landia. Un pollo que vamos conmigo. La primera es falta. Después cuando le toca el balón. Ya no hay infracción. Pero bueno. Retrocede Cristian Rodríguez. Creo que con justicia. Marca la infracción para el Deportivo Zapriza. Que ya mueve la pelota. El Michael. Jugando atrás con Aubrey Davy. En zona defensiva. Luis José Hernández. Cabezazo de Michael. Que va por fuera. 20 minutos por delante. Se está jugando mucho ya. En esta final. Un detalle aquí Cristian. Nada más a ras de cancha. Es tan tenso. Se puede oler tanto. El nerviosismo. Por lo menos del parte de San Carlos. Que a cada rato. Tiene que venir Manuel Víquez. El preparador físico. A decirle a los muchachos. Que están calentando. Que dejen de ver el partido. Que calienten. Que hagan los ejercicios que le han puesto a hacer. Porque hay un pronto otro. Se quedan idos. Viendo el compromiso. Los muchachos del banquillo San Carlos. Que todavía no han ingresado al terreno de juego. 70 minutos de partido. San Carlos cero. Zaprisa cero. No hay gol. Chocó frutas. No hay gol. Chocó frutas. Caerá o no. En estos 20 minutos. Tiene Córdoba. El contacto atrás para Aronso Azar. Ya tiene Rudy Dawson. Dawson se complicó. Contra Johan Venegas. Tiene que sujetarlo. Tomarlo. Se lo llevó a la casa. Obviamente el enojo de Venegas. Y la inmediata amonestación. Sí, para Rudy Dawson. El jugador de San Carlos. Luego de jalar la camiseta. Y atarpar a Johan Venegas. Y él iba con velocidad. De cara al marco. Y otra vez vemos. Las pérdidas de jugada. De pelota. La salida. Le causan un dolor de cabeza. Luis Antonio Marín. Rudy Dawson. Haciendo lo que tiene que hacer. Luego del error. Agarrarlo. Porque se iba solo contra el marco. De Marco Madrigal. Otra amonestado más. Son 7. En total. Cuidado. Cuidado que podemos tener un partido. Que termine 10 contra 10. 11 contra 10. La verdad. Partidazo. Tiro libre Monge. Para Zapriza. Este fin de semana inicia el quebratón Monge. Pero hoy pido perdérselo. A Monge. Le tengo fe. Comienzan a llover balones de la gradería. Se va a cobrar el tiro libre. Mariano será el encargado. Venga a su lado. Ricardo Blanco. Cero, cero, cero. Aquí en el carro Zugalde. Está muy cerca Córdoba. Y ahí pueden ver el marcador global. Uno por uno. Con este marcador avanza San Carlos. Nuevamente el árbitro. Marcando la distancia. Quería salir en pique. Zapriza jugándose todo. Todos los 11 hombres. Bueno, los 10 hombres metidos en el terreno de juego de San Carlos. Mariano. Toca Blanco. Levanta el centro. Cabezazo por arriba. Llegó Johan Venegas. Pusa la plata sobre el arco. Herdientos. Escapando. Seleférico al saque de puerta. Fidelitas. Impulsamos tu ingenio. Y creo que este tipo de centros favorecen a San Carlos. ¿Por qué? Porque son muy frontales. Porque jugadores como Johan Venegas o Rubillo Castillo. Tienen que llegar muy incómodos a mover la cabeza. Tratar de mandarla al fondo de la red. Contra un arquero Marco Madrigal. Que realmente es uno de los mejores del torneo. Zapriza por ahora. Sin ideas de cómo romper este cerrojo que ha planteado Luis Antonio Mario. Saborio pedía falta. Córdoba la pelea. Saboría toque. Llega Pedro Leal. Levanta al medio. Va a pelear Laura David con Roberto Córdoba. Córdoba gira. La gana en el área. Va al otro costado. Vuelve a girar. El vio a Zapriza. Rechaza la del vio de José David Sánchez. Golpe de cabeza. Termina reventando Mariano Torres. Miraron Salazar. Pegó el balón. Le queda Mármin Obando. Choca con Venegas a la hora del rechazo. Y los dos hendidos. Lesionados en el campo. Si veremos qué decide Cristian Rodríguez. Aquí lo que quedará por ver es si permite el ingreso de los cuerpos médicos. Que están aquí como en parrilla de salida de atletismo. Tanto el cuerpo médico de Zapriza como de San Carlos. Parece que lleva la peor parte Marvin Obando Jr. Ya se comienza a recuperar Johan Venegas. Y pues nada. A esperar. Obando Jr. Que recibe asistencia de uno de sus compañeros. Aarón Salazar. Se acerca Cristian Rodríguez. Se va a reponer el partido de manera normal. Bueno vemos la reiteración. Pollo Lantia. El pollo que va conmigo. La jugada es aparatosa. La realidad es que es una jugada futbolística. Johan Venegas se le tiene justo antes de Marvin Obando. Pero bueno. La fuerza de diligencia lo lleva a chocar a ambos jugadores. Se llevan muy fuerte golpe. Pero se ponen de pie. Y hay nuevo pelota a tierra para el Deportivo Zapriza. Que ya se entrega a Marco Madrigal. Disfrutada del nuevo beneficio para cliente estigo. Miren de series y películas de Amazon Prime Video. Con tres meses de cortesía. Activalo en nuestra web. Viene jugando la Zapriza con Mariano. Torres para Bolaños. El capitán atrás. Luis Costa Hernández. Rechaza al medio. Le queda José Luis Cordero. Y se viene San Carlos. Se viene Cordero. Tiene saborío. Busca el pase. El cabezazo de Alexander Robinson. Rechaza Luis Costa Hernández. En el medio. Buscando a José David Sánchez. Pensó la vaca. Toca para Pedro Leal. La tiene Cristian Martínez. Carlos Acosta. Abre para Bando. Vuelve a despertar la grava del Carlos Ugale Álvarez. Y lo que vemos del cuerpo técnico. No de San Carlos. Cada vez que este equipo no tiene la pelota. Y que la afición se apaga. Vemos levantando las manos. Diciendo a la afición que se levante. ¿Qué le dicen a los aficionados? El cuerpo técnico. Josué Quesada y Irene Chinchilla. Está en todo Luis María. Aquí con cambios. Con su ojo. Pedro Leal. Buscaba la espalda de Robinson. Viene Alejandro Gómez. De nuevo Robinson. Ricardo Blanco. Sale el central. Robinson tocando la pelota. Llegó fuerte contra él. En la marca. Cristian Martínez. Dejando la pelota por fuera. Walter Centeno llama a Marvin Angulo. El número 10 del Departido Zapriza. Será la primera variante del equipo morado. Y es que allá antes tenía incluso una conversación previa. José Francisco Porras. Junto a al asistente técnico de Walter Centeno. Andrés Arias. Y así es como se prepara la variante del conjunto morado. Bueno. A 15 del final llega la primera variante de Walter Centeno. Cuando Zapriza realmente no ha tenido llegadas de peligro. Frente al marco del guardameta Marco Madrigal. Por ahora seguimos 0 por 0. Por ahora San Carlos es campeón. Y no encuentra por donde Zapriza. Se vendrá la primera variante del cuadro morado. Vendrá entonces Marvin Angulo. Mariano para Hernández. Por arriba el cabezazo de Bolaño. Le queda Marvin Obando. Córdoba. Jugándola para Cristian Martínez. Martínez detenó. Pegando muy fuerte el balón y mal. Corría hacia el otro costado Álvaro Sabriza. Momento del cambio de la variante en el Zapriza. Dice adiós el hondureño Rubidio Castillo con el número 9. Abandona el terreno de juego aquí en el Carlos Sural de Álvarez. Dice adiós Quesada. Ahí ingresa Marvin Angulo. Quiere más juegos. Quiere más fútbol. Quiere más combinaciones. Dos Walters centenos por ahí. Bueno. Creo que sorprende un poco el cambio. Saca un hombre de punta. Mente un hombre de más posesión del balón. Que sí, es cierto. Le pega muy bien de media distancia. Que puede hacer eso para marcar diferencias. Pero me parece que la variante era buscar más hombres defensivas. Creo que Randal Leal tenía todos los números para salir. Pero por ahora seguimos cero por cero. Por ahora no cae el gol Chocos Frutas en este Carlos Ugal de Álvarez. Aquí la primera acción de Angulo. Buscando a Johan Venegas. Exciende por derecha. Ricardo Blanco. Mariano Torres. Aubrey David con el balón. Tiene José Hernández. De nuevo para Aubrey David. El contacto atrás. Arler Quero Gómez. Robinson de nuevo. Tiene Aubrey David. Abre por un costado. Conforme pasan los minutos. Cuando toma madurez el juego. Hay más ansiedad. Se siente. Agrádase. En el entorno de este Carlos Ugal de Álvarez. Cristian, hábleme de ansiedad. Aquí se levanta el público. Porque comienza a ingresar la seguridad privada. E encargada de la ceremonia de premiación. A ver, pues. Es algo normal. San Carlos está sacando el resultado. Que lo pone como campeón nacional. Así que la gente aquí ya comienza. A hacerse más enfermecente. Viendo el despliegue de la seguridad privada. Para el protocolo de celebración. Ingresar al terreno de juego. En angulo. El centro. El cabezazo de Martínez. A pelota le queda Cordero. Y pone a correr a Mardino Bango. Bien. A tiempo cerrando. Ricardo Blanco para el Zapriza. Bueno, recordemos que un gol de San Carlos. Sí lo pone en ventaja. Sí obliga a Zapriza. Todavía a meter un gol. Pero el gol de Zapriza. Si se empata 1-1. Nos iríamos a tiempo extra. En 78 minutos. Cuando faltan 11 minutos y medio. Para el final del partido. Se levanta ese pueblo sancarleño. Bueno, aquí está el capitán Carlos Acosta. Tiene Cordero al centro. El rechazo de Aubrey David. Angulo para Mariano. De nuevo Zapriza con el esférico. Michael Barrantes. Taconazo, elegante. Buscándolo otra vez a Mariano. Que baja. Que está cerca del área para encabezar la salida morada. Michael Barrantes. 0 a 0. San Carlos Zapriza en el global 1-1. San Carlos por ahora sería campeón. Pero viene Zapriza. Viene acá la búsqueda. No llega a tiempo. Viene por ahí el arquero Marco Madrigal. Y ese último pase de Zapriza. Ya sea un centro. Un pase entre líneas. No le ha salido en ninguna parte del partido. Cuando ya casi cumplimos los 79 minutos. Sigue Zapriza intentándolo. Sigue buscando por todas formas. Pero no encuentra. Por ahora Marco Madrigal no ha tenido grandes atajadas en este complemento. Por ahora San Carlos. Es campeón nacional de este clausura 2019. Falta todavía 10 minutos. Todavía faltan muchas emociones por vivir. Usted lo vive acá por la pantalla. Testigo Sports. Ahí veíamos rostros en las gradas. Manos en la boca. Apretujando los dientes. Sintiendo la presión. La emoción de lo que se está disputando. De lo que se está jugando. Especialmente por el lado norteño. Los que pueden salir campeones. Se viene José Dalí Sánchez. Sánchez va. Sánchez va. Sánchez sigue. Intentó a la indignidad. No pudo con Robinson. Y por ahora cumpliendo Luis Antonio Marín. Lo que dijo el día que clasificó como líder. Hay nuevas patas. Se levanta. Se queja todo el banquillo de ese Carlos. Y todo el Carlos Ugarte. Se levantó. Cada aficionado en la grada. Reclamar esto. Pero el árbitro señala la falta. Es Cristian Martínez. Sí, creo que es correcto. Primero impacta el balón. Pero termina impactando el tobillo de Marvin Angulo. Se repone con los pies. Pero decíamos. ¿No? Que Marín dijo. Al final de la fase regular. ¿No? Cuando se cumplió en las 22 jornadas. Y fue líder nacional. Nosotros queremos ganarlo en cuatro partidos. Por ahora. A 10 del final. Lo está consiguiendo. No necesita gran final. Por ahora. San Carlos es campeón. Falta mucho. Falta mucho. Y no hay que dar a Zapriza por morir de todo. Tienen grandes jugadores en el carrero de juego. Y cualquier jugador puede cambiar este resultado. Jairo Arrieta a la cancha. Y línea de 5 de San Carlos. Va a ingresar al parecer. Kelgut Chiqui Pérez. Serían variantes. Cuando viene Randa Leal. El centro. Rolado Grasorra Arbolaños. Que venía bien. Que arrancaba desde atrás. Faltaron centímetros a Bolaños. Ahí lo tienen a Jairo Arrieta. Ahí vemos la reiteración Pollo Landia. El pollo que va conmigo. El primero. Que podemos decir. El centro más o menos bueno de Randa Leal. Aperita. Se estuvo Cristian Bolaños. De empujar la pelota al fondo de la red. Se confió en la defensa de San Carlos. Que no llegaba el extremo de esa presa. Cuando se viene Variante en el cuadro morado. Oficializamos a la cancha con el número 28. Jairo Arrieta. Y se va un número más arriba. El número 29. Luis José Hernández. Centeno comienza a desprenderse de defensas. Y comienza a meterse a la ceros. Bueno. Creo que con lógica. Tenés que meter más hombres en la ofensiva. Tenés que conseguir el gol. Como sea. Si tiene que empujarla con el pecho. Con la cabeza. Con el muslo. Con lo que sea. Necesita un gol zaprisa. Cuando hay hombre recetido de los toros del norte. Sí. Aquí tenemos de frentes. Pedro Leal. Que me imagino será el próximo cambio. ¿No Irene? Justamente el jugador de los toros del norte. Con la camiseta número 19. Leal. Quien estaba jugando por uno de los costados. Como plante izquierdo. Y que su posición habitual más bien es lateral. Ese es el cambio. Y va a ingresar el jugador con el número 23. El argentino Claudio Daniel Chiqui Pérez a la cancha. Y dice. Al parecer. Se viene línea de 5 en San Carlos. Y este estadio que no se queda un segundo en silencio. Cada vez que tiene la oportunidad se escucha desde las tribunas. El sí se puede. Veamos este realmente espectáculo. De los aficionados sancarleños que colmaron ese estadio. Y que están en este momento a 10 minutos de lo que podría ser un título nacional. Digo 10 minutos porque me imagino que 2 o 3 minutos de reposición va a dar el árbitro central. Cristian Martínez se está haciendo en la variante en los toros del norte. Ahora sí es efectivo el cambio. Ingresa con el número 23 el defensa central Claudio Chiqui Pérez. Incluso lo saludaba un jugador como Álvaro Saborío. Le daba la bienvenida a la cancha. Y ahora sí sale el jugador Pedro Leal con el número 19 el volante. Saborío. Con falta dice el árbitro. Y ya está de pie todo el banquillo de San Carlos. Nadie se puede poner sentado aquí. Jair Arrieta. Primer marquero Madrigal. El rechazo queda en poder de Randa Leal. Y en Chiqui Pérez a trabar el último que la rosa Randa Leal. Y bueno primero señaló tiro de esquina. Después corrigió a Isaac de Puertas para sacar los que respiran estos minutos. Que quiere tener una pelota lejos de su marco. El jugador en 0 a 0 le sirve. Está controlando el partido que Zapriza intenta paredes. Intenta remotes de media estanza. Intenta centros. Pero no puede. No puede vulnerar esta buena defensa de los toros. Los de Norte. Pocándola Saborío. Me decía falta. Lo dice no. Por cierto que el papá de Saborío. Álvaro Grant McDonald. Tuvo un capítulo de oro también. Con este equipo sancarreño. Lo ascendió en 1978. No había nacido todavía Álvaro Quintín. Iba a decir que después vendría su hijo con la posibilidad de ser campeón nacional. Y hoy está a cinco minutos y fracción de conseguirlo. Barrantes. Cristian Bolaños. A levantar el centro. Rechaza José David Sánchez. Cabezazo le va a quedar a Roberto Córdoba. Persigue Randa Leal. Mete el pie. Desvía la pelota y recupera Zapriza. Blanco. Marvin Angulo. De Marvin. Jugándola para Michael. Barrantes. De zurda. Levanta el centro. Que pica y se va. El terreno de juego. Sí, parecía más esta última jugada. El centro era bueno. No puede impactarlo. Sigue San Carlos. Conservando el empate. Sigue conservando. Del 0 a 3. Aparecen 2 o 3 pelotas en el área de San Carlos. Ya la tira fuera. Joca Menegas. Seguimos 0 por 0. Seguimos buscando esto. Chengüé. 25 minutos. A 5 del final. San Carlos está a 5 minutos del título. Está prisa. Obligado a meter un gol. Chocofrutas. Para extender una gran final. Viene Mariano. Vaya semanita la de San Carlos. Entre meteoritos. Tordos acumulados. Y final nacional. Realmente espectacular. Solo falta que se reactive el Arenal y ya. Tiene Jairo Arrieta. Arrieta al área. José David Sánchez al rechazo. Roberto Córdoba. La peina de cabeza al medio. Aquí le queda Saborío. Supermarca. Robinson espera atrás. Presionaba en Angulo. Logra el contacto para Mariano. Servicio frontal. Que termina escapando sobre el terreno de juego. Y sigue corriendo el reloj que es rival en este momento. Sí, del Deportivo Zapriza. Por ahora, por ahora seguimos cero por cero. San Carlos controlando con un Saborío que puede pivotear en todo momento. Ganar la pelota. Y en este momento, Josué Quesada se levanta este Carlos Urbande. Sí, así es. Ya falta de pocos minutos. La gente entiende que está algo muy cerca. Algo histórico. Muy fuerte. Muy pesado. Para una afición que no solamente llegó al estadio hoy. Lo ha llenado en toda, toda, toda la temporada. Miren, Cristian Martínez. Vamos, vamos, vamos. Rígulo. Buscando Zapriza. El cambio de juego. Tapa, José David Sánchez. Roberto Córdoba. Aparece a la mano de Blanco. La ventaja. Ahí la tiene Mariano. La pasa mal. Otra vez San Carlos con Saborío. Entre dos. El túnel. Córdoba la tiene. Puede arrancar San Carlos. Balón para Cordero. Que va. Que va. Que va. Tiró. Jóvenes. Dejándose, atrapando las pelotas. Llegó, llegó con peligro San Carlos. Sí, la mejor, eh. La mejor del partido. Cae a tres minutos del final. San Carlos que sigue atacando. Quiere el gol que le dé la tranquilidad de por lo menos llevar esto a los tiempos extras. Atajó Alejandro Gómez. Aguantó la jugada. Mantuvo esto en cero. Todavía hay tiempo para más. Todavía Zapriza tiene vida en este Carlos Ciudad de Álvarez. Variante en el conjunto del Deportivo de Zapriza. Va a ingresar un jugador en la parte ofensiva, José. Mira, John Cairo Ruiz. Lo viene Zapriza. 87 minutos. Levanta en el centro el Chiqui Pérez de cabeza. Enviando el balón por un costado. Lo deja salir Mariano Torres. Hay pólvora. Hay fuegos artificiales. Fuegos artificiales. No le gusta a Marín. No le gusta todavía a Marín esto. Tiene Randa Leal. Persigue Martínez. El cambio de juego para Michael Borrantes. Tiene Michael. Pelota al área. Rechazo de José David Sánchez. Mariano atropellaba Saborío. No hay falta. Pelota le queda a Cristian Martínez. Tiene que frenar. Entrega con Cordero. Roberto Cordoba. Le arranca San Carlos. Camino a la ofensiva. Viene el túnel de Córdoba. Quedó largo el servicio. Recupera Leal. Viene otra vez el cuadro morado. Imprecisión en los servicios. Obando tapa. 88 minutos. La tiene José Luis Cordero. Abre para Marvin Obando. Obando va. Saborío. Saborío. ¡Oh! ¡El disparo! Opta para Alexander Robinson. Y en este momento San Carlos también preocupándose más en la defensa que en el ataque. Jugadas de contragolpe que podían haber agarrado mal parados a los jugadores del Deportivo Zapriza. Pero los volantes no quieren subir. Quieren guardar el cero atrás. Falta muy poco. Zapriza la busca. San Carlos defiende. Recuperan los norteños. La juega Córdoba. José Luis Sánchez. Llega cerca del medio. La marca de Robinson. Llega Sánchez. Llega la cobertura de Mariano. Falta de José David Sánchez. 89 minutos de juego. En el tiro libre Monge. Este fin de semana inicia el quebratón Monge. Prohibido perdérselo. A Monge le tengo fe. Se va Alexander Robinson. Quien corría hacia el área. Para tratar de cabecear el tiro libre que va a tener el Deportivo Zapriza. Así que se marcha en defensa central. Y se viene para la cancha John Jairo Luiz. John Jairo. Que el último partido que disputó como titular fue el de la jornada 22 ante Grecia. Camino a los 90 minutos de acción. Por arriba Aronza Alazar. Le queda Ruiz. Su primera acción. El disparo. Por arriba. Perdiéndose el terreno de juego. Lo reclamo de John Jairo Ruiz. Y amarilla para Mariano Torres. Que entiende que hubo un córner en la última jugada. Sí, la desesperación de Zapriza se puede sentir en estos últimos momentos. No encuentran por dónde. Como en todo el partido se defendió bien San Carlos. Ahora ganando minutos en este partido. El juego que no le conviene al Deportivo Zapriza. Porque en este momento se cumplen los 90 minutos. ¿Cuánto más vamos a jugar? Tres minutos más. Se va a ir hacia el 48. Este encuentro. San Carlos a tres minutos del título. Aquí viene a reclamar Robinson y Ruiz Castillo al portón. Mientras Carlos Salazar no pueden creer que den tres minutos. Y se celebra este tiro libre como si fuese un gol para San Carlos porque sigue levantando la tribuna. Así lo se ve para San Carlos este tiro libre porque ya se juegan 45 segundos del tiempo de reposición. sigue ganando San Carlos en el global. Por ese gol, ese gol de Marco Culián Mena en la cueva está teniendo a Zapriza. El equipo de San Carlos como campeón nacional. Se cumple el primer minuto y habrá tiro libre para los toros del norte. José Luis Cordero frente al esférico. No van a enviar centro al área. Tocarán la pelota, gastarán los segundos. Jugarán con el tiempo, manejarán el cronómetro. Frente a la pelota, Cordero. Lo va a amonestar árbitro Cristian Rodríguez por perder tiempo. Amarillo para Cordero. En el tiro libre, Saborío va, llega al área, Alejandro Gómez. Le señalaron fuera de juego a Álvaro Saborío. Sí, bueno, bien, igual de todas formas, Alejandro Gómez, atento para seguir corriendo. Dos pelotas en el terreno de juego. Va a poner la pelota en el aire del Deportivo Zapriza. Seguimos, seguimos, cero por cero. Prácticamente el minuto final. 54 años de historia que están a punto de terminar en un título. El equipo de grandes jugadores, de buenas épocas, de malos momentos. Y ahora tan cerca de un campeonato. El equipo de Juan Pablo Echacón, de Hernán Pañal, de Adel Melpicado, de Fran Carrillo, de William Ávila, del Pachi Sauma, del Tanque Ramírez, del Pato Montoya, de Andrey Campos, de Fausto González, de Ronald Vega, de Matapín Ramírez. Hoy San Carlos está a punto del título. En medio de todos, Luis Marín continúa dando órdenes. Así es, se les pide calma a sus jugadores. Y van acá, continúan las acciones. El Carlos Grande Álvarez, un estadio ovacionado acá. Preparados para celebrar, se metió un aficionado que lo devuelve. Se van a cumplir los tres minutos de reposición. Así suena el Carlos Ogalde. ¡Marín! 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 ¡ Y ahora está un jugador celebrando el título, el campeonato, lo más preciado, lo más querido, lo más perseguido, la cancha, Osue Quesada, Irene Chinchilla. Aquí está Roberto Córdoba, aquí está Saborío peleándose con algunos jugadores de Zapriza, es la imagen lamentable de la noche. Saborío llegó a celebrar el título frente a Walter Centeno y al banquillo de Zapriza y terminó con golpes contra Ricardo Blanco. Aquí está Centeno también encarándose con Saborío, la verdad es que es triste la escena, de verdad, no tenía que terminar así. Y debo decir que fue Saborío el que vino a incitar al camerino y al banquillo del Deportivo Zapriza y aquí todo se calma. Bueno, por dicha, para bien, alejan a Saborío. Otra escena mejor de la noche, Irene Chinchilla. Estoy con Luis Marín acá, le vamos a consultar, vamos a escuchar parte de la declaración. Muy difícil, muy frío, estamos con un animal, muy difícil, pero esa Dios se logró. ¿Qué tan diferente se vive el celebrar el campeonato? ¡Bien! ¡Bien! Aquí, ahora saco, Esteban Ramírez. ¿Qué significa celebrar el título no como jugador, sino ahora como técnico? ¡Aquí anda, Mike! ¡Aquí anda! ¡Bien, Michael! ¡Bien! Por este campeonato, y es para este pueblo, para lo que se lo merecía. La verdad que lo merecía y gracias a Dios lo pudimos lograr. Muy difícil, pero se pudo... ¿Qué le dice a la gente que no creía en usted como técnico? ¡Aquí anda! ¡Qué cara de aguante! Muy contento. ¿Qué le pasa por la mente? ¡Mucha felicidad! ¡Qué tipo para el pueblo del pueblo! ¡Puedan echar la culpa, cabletica, por el sonido! Yo creo que... ¡Bien, bien planificado! Bueno, bueno, bueno. Hola, hola, hola. El aplicarse tácticamente, tácticamente, aplicarse contra un rival como Zapriza, no era fácil y había que salir. A nivel personal, ¿cómo lo toma? ¡Celebran la función, se le da! 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 ¡Este suciera! En este inicio... ¡Celebran la función, se le da! ¡Celebran la función, se le da! Bueno, amigos, aquí tienen esta toma de lo más alto. Se ha metido en aparto del público. Así celebran los jugadores. Emoción total en el Carlos Ugaldi. Y si vimos lo que fue lo largo del campeonato, las 22 fechas, las semifinales y esta gran final, creo que con justicia San Carlos es campeón. Y cuando mucha gente dice, hay que hacer procesos largos, hay que seguir con técnicos, pero vamos a ver... Bueno, vamos a ver un pequeño... Bueno, ahí está. Así se celebra en San Carlos. Con empeño siempre iremos adelante. Con constancia llegaremos a la meta. Y apoyados siempre por nuestra afición. Como equipo de la mano arrasaremos. San Carleño, San Carleño, San Carleño, sigamos de frente. Apoyando nuestro equipo, que es firme y valiente. Ganadores, campeones de nuestros corazones. Nuestro equipo, San Carleño, San Carleño, los todos del norte. San Carlos, más que fútbol, una pasión. Los todos del norte. San Carleño, San Carleño, sigamos de frente. ¡Apoyemos nuestro equipo, que es firme y valiente! Ganadores, campeones de nuestros corazones. Nuestro equipo, San Carleño, los todos del norte. Nuestro equipo, San Carleño, los toros del norte. San Carlos, campeón, primer título. Los niños en la cancha, las familias en la cancha, con paz, con tranquilidad. Incluso entre los jugadores, y se han portado a la altura, como se han portado a la altura desde que ascendió San Carlos, esta afición San Carleño. Sí, la verdad que muchas veces dicen que los procesos tienen que ser largos, de mucho trabajo, que requieren muchos años para sacar un equipo campeón. Bueno, un año, ¿eh? Nada más que ha servido este equipo de San Carlos. Recordemos otros equipos alrededor del mundo que han hecho esto, ¿no? Tenemos que ir a México, ¿no? El Tijuana, el León, River, cuando descendió en su momento. Realmente estas cosas son muy complicadas y con buen trabajo, con un buen manejo, desde la parte de la distancia, después con un buen cuerpo técnico, y obviamente con muy buenos jugadores dentro del terreno del juego. se consigue este hecho histórico acá en Ciudad Quesada. Un trabajo planificado. Un trabajo planificado, Martín, porque están ganando incluso una cantidad de adeptos. Lo hemos dicho, con los espectáculos maravillosos de medio tiempo, cuando ingresan niños, hoy habían 600 niños listos para ingresar, pero por ser final no se permitió. Pero todo eso es una afición que se está ganando San Carlos, que van a ser el estadio más grande, que pusieron instalaciones prácticamente nuevas, que llenaron de butacas las graderías, que ampliaron las graderías, que pusieron zona de prensa, camerinos de primer nivel, que están con otras construcciones, con vallas electrónicas, con pantalla gigante, con miles de planes que se están demostrando además en lo deportivo. Una parte de la infraestructura, otra parte de la deportiva, y una administración que se ha ganado. El aplauso de su misma afición. Sí, y lo decíamos al inicio de la transmisión. Hoy empieza a marcar historia San Carlos, porque sí, tiene mucha historia, tiene muchos adeptos, pero el campeonato se le había negado. Y hoy empieza a escribir otra historia, porque vemos a este San Carlos, y decimos, ¿por qué no puede salir más de ese campeón? Tiene un equipo realmente muy variado, con muy buenos jugadores de experiencia, de la verdad, mucha trayectoria, como en el caso de Álvaro Sadorío, pero también tiene jugadores muy jóvenes. Aron Salazar hoy está cumpliendo 20 años, y me imagino que es uno de los hombres que vino a ver, incluso el técnico de la selección nacional, Gustavo Matosas. Bueno, ya está preparada la tarima de premiación, ahí estará Irene, ahí estará Josué, vendrá el equipo campeón, vendrá San Carlos, vendrá el trofeo, vendrán las medallas, tengo entendido, y ahora vamos a ir a ratificar esos, esos otros detalles, porque hay una carroza lista, pero mañana también hay una serie de actividades programadas, veremos si será para mañana, o si hoy mismo, en los alrededores del parque de Ciudad Quesada, pues, vendrá el desfile del equipo San Carleño. Lo que bajo ninguna duda, se puede perder en las transmisiones de Tigo Sport, porque vamos a estar con toda la fiesta de este San Carlos, que hoy celebra su primer título nacional, lo mencionabas durante la transmisión también, que Luis Marín no quería la gran final, quería estos cuatro partidos, quería ganarlo acá en su estadio con su gente, lo logra finalmente. Un dato que nos pasaba Martín Soto, en la previa del partido, desde que se instalearon estas instancias finales, el líder siempre había tenido que jugar un partido definitivo, y desde 1996 no salía campeón, alguien que había quedado como líder nacional. En su momento, este mismo equipo que hoy enfrentó San Carlos, el Deportivo Zapriza, que perdió la final con la Liga Deportiva Sanjuelense, y después gana la gran final ante el mismo equipo. Mañana será un día de gran fiesta, de muchas actividades, estaremos en vivo, nos mantendremos en San Carlos, al mediodía tendremos fútbol por dentro, y a las 8 de la noche, Tigo Sport Noticias. Tigo Sport, Casa de Campeones, llegó para quedarse, a quedarse con Estrella. Y lo podemos afirmar con mucho, pero mucho orgullo, campeón de la apertura 2018, el club Sport Herediano, campeón de esta clausura 2019, San Carlos con este espectáculo, con este espectáculo de Carlos Ugalde, juegos artificiales, humo, y la gente de color rojo y azul, alentando a ese equipo, que pueden ver por fin, después de muchos años de tristeza, después de sufrir ese gran descenso, volver a la máxima categoría, y celebrar como se merecen, a lo largo de las 22 jornadas, de las semifinales, de esta gran final, creo que San Carlos ha sido superior, a cualquier otro, y como lo decían, hay hasta aficionados, zapricistas, que creo que hoy van a estar contentos, viendo a los Toros del Norte, campeón. Es un título que alegra, por lo que decíamos, porque se está invirtiendo, porque le está dando algo a San Carlos, San Carlos se está metiendo, en concacafo además, vamos a tener ya, a San Carlos en versión internacional, y eso es obviamente importante, voy a regresar a la parte baja, Josué Quesada, Irene Chinchilla, con los detalles, cuando se está preparando todo, para la premiación, del campeón nacional, Josué Irene. Aquí está Luis Carlos Chacón, ganado Luis Carlos, que usted es el culpable, de todo esto, aquí nos baña un poco en champán, San Carlos, felicidades, díganme que sienten, en primeras palabras. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Logramos para el pueblo! ¡Logramos! ¡Logramos! Ahí lo tienen. Así se celebra un campeonato nacional, llenando de champán a toda la gente, una locura, lo que está yendo aquí, Don Luis Carlos Chacón, no puede dar declaraciones, está eufórico, la gente invadió la cancha, el equipo está en el camerino, y por ver, aquí lo se vea, Don Luis Carlos, sin toda esta gente, esto no es posible, más el orden, la administración, el empeño, la ambición de ustedes. Sí, yo creo que el proyecto apenas comienza, nos damos a ti, de corazón, por el que confiara en el proyecto, donde nadie confiaba, donde todo el mundo nos dio la espalda, el antiguo estuvo ahí, y yo creo que esto apenas comienza. Usted está en casa de campeones, mi querido Luis. Somos campeones, los campeones tienen que estar como campeones. Ya fue el camerino, ya fue el camerino Don Luis. Aquí lo tenemos para dar más declaraciones. Ya fue el camerino Don Luis. No, todavía no voy, ya voy para allá. Gracias a todos por apoyar el proyecto, para creer, esto apenas comienza muchachos. Bueno, la euforia, lo poco que le pudimos sacar a Luis Carlos Chacón, y la gente grita, pollo, pollo, pollo. Y pues, esperando nada más, por los jugadores, tendremos una ceremonia de celebración, en la que primero se está reconociendo el segundo lugar, del Deportivo Zapriza, y después ya sí saldrá el equipo campeón nacional, 54 años de historia. Una locura. Por aquí ya se está más ruidoso, Irene estará atenta por otro sector, a ver si podemos tener algún otro personaje, algún otro protagonista. Aquí Ruido, que toma fotos con algunos aficionados. ¡Rudy! ¡Rudy! Un segundo, nada más. Bueno, quiero saludar a algunos familiares. Dos preguntas, Ruido. ¿Viene el camerino? Ah. ¿Viene el camerino? No, el camerino apenas no puede ni salir, de tanta lo que era. Bueno, felicidades, Ruido. Háblenos un poco del partido. Yo sé que ya es el necrutario, pero sacaron el partido, con algo que no estamos acostumbrados de ustedes. No, sí, el equipo nunca, nunca bajó la mano. Creo que, fue importante la fecha que dio cada uno de mis compañeros. Perfecto. Hay que entender, los Ruido son que ir al camerino, quiere celebrar con sus compañeros, quiere celebrar con sus muchachos. Bueno, vamos al camerino, vamos al camerino, a ver, me sostienen, me sostienen un poquito arriba, nada más, muchachos. bueno, vamos al camerino, vamos al camerino, vamos al camerino, de familia, de camisetas, de camisetas, de sancarleñas, y de, y de una fiesta que, que se va a extender, definitivamente, en la noche y la madrugada. Sí, bueno, lo mencionamos, tal vez hay feriado mañana, bueno, definitivamente, para todas estas personas que están acá, que no se han movido de sus butacas, algunos que se quedaron de la tribuna, para ver la celebración, otros que ingresaron al terreno de juego, para celebrar con los jugadores, pero tenemos un espectáculo magnífico acá, solo falta el trofeo, solo faltan las medallas, solo faltan los protagonistas del partido, cuando acá vemos que bailan, que celebran, que la alegría es total acá en el pueblo de San Carlos, porque llega el primer título nacional, porque merecían esto, porque hicieron un gran torneo, y porque demostraron que de principio, Pit, tenían una institución seria, y que creo que es para imitar de otros equipos, que tal vez lo podemos decir, no son tal vez los llamados más grandes, más, con más títulos, pero que pueden lograr este tipo de cosas. Tigo Caso de Campeones, la temporada anterior, con el Club Esporte Lidiano, ahora, con San Carlos, en nuestras primeras dos temporadas, en el fútbol nacional, así que, pues ya ha sido realmente, espectacular estos dos torneos, voy a regresar con Irene Chinchilla, porque, si era funcionario de una FUT, detalle de la premiación, y saber que es lo que se viene ahora, adelante Irene. Gracias Cristian, vamos a tener la oportunidad, de hablar con usted Pablo Molina, primero muy buenas noches, y, como va a ser el protocolo ahorita, para la premiación. Bueno, ya estamos listos, faltan pocos detalles, para afinar, y esperamos poder premiar, sin ningún problema, el cuarteto arbitral, al equipo subcampeón, al equipo campeón, creo que, el sistema de, la planificación, estuvo bastante buena, en cuestion de 20 minutos, como se planificó, se hizo nota de terreno, así que nada más esperar el momento, para premiar a los equipos. ¿Cómo ha sido la coordinación, con San Carlos, para este tipo, bueno, para este protocolo? Claro, desde la semana anterior, desde el final, de la semifinal de vuelta, la gerente de una FUT, que estuvo presente en este estadio, y coordinó ya, todos los aspectos de logística, con la administración, de la asociación deportiva San Carlos, creo que se entendieron, bastante bien, para muestra de esta premiación, creo que, estamos hablando ahora, ha sido una de las mejores, en temas de logística, y montaje, la verdad, que estamos bastante complacidos. ¿Hay un presupuesto máximo, un tope límite, que había puesto una FUT, para llevar a cabo la premiación? Sí, hay un presupuesto, es un tema privado, lo vamos a manejar, a nivel de gerencia, a nivel de contabilidad, y luego ya, una FUT, retribuye, a la asociación deportiva San Carlos, los gastos en los que incurrió, siempre y cuando, se apega al presupuesto, de una FUT. Justamente, se olvida preguntar, porque tenemos entendido, que es entre 8 y 10 millones, pero bueno, se lo reservan entonces. Eso es lo que, gastó la asociación deportiva San Carlos, ahora habrá que ver, si se ajusta el presupuesto de una FUT. Está bien, muchísimas gracias a José Pablo Molín, a José Quezado, usted tiene más en otro sector. Sí, gracias, acá está Don Warren Ulloa, explicando un poco la logística. Don Warren, ¿cómo le va? Buenas noches. La logística de la premiación, primero saldrá esa prisa, y me imagino después saldrá San Carlos, para ponerle, no se les al poste. Primero el cuarteto a vitales, primero el cuarteto a vitales, después del cuarteto a vitales, vamos con el equipo de campeón, entrega medallas, después entrega el proveo, y posteriormente el equipo campeón, igual que medallas, y el proveo de campeón. Ha confirmado que el deportivo de Zapriza saldrá, y recoger sus medallas de segundo lugar. Bueno, no tenemos ninguna información, sabemos que por el aumento tienen que asistir. El aumento, porque yo soy una cuestión, meramente, directiva. Perfecto, gracias, muy bueno. Gracias, Pérez, como siempre. Bueno, uno de los varios comisarios de Lunafour, que están esta noche aquí, en el estadio Carlos, total de Álvarez, nos dimos la vuelta un poco, por el camerino de San Carlos, está totalmente cerrado, al entorno, se escucha el festejo, que corresponde a un título, que termina siendo una locura. Los aficionados del deportivo Zapriza se han quedado, aquí están sentados, viendo el festejo, la locura, la fiesta del Carlos Ugalde, celebrando el primer título de su querido San Carlos. Osobe que justamente estaban en una de las graderías, que se pusieron para que estuvieran en semifinal, y ahorita en la final del torneo nacional. También tenemos que decir que bastante rápido, se está llevando a cabo el proceso, para montar. don Iscardo Chacón, quiere dar unas palabras. Vamos a escuchar. Habíamos guardado la celebración, en la carroza, de la celebración del campeonato para el viernes. Pero los jugadores están muy agradecidos, y van a ir a hacer un consenso hoy. Todos van a estar con ustedes hoy. Don Iscardo, ¿a partir de cuándo? ¿De dónde sale la carroza? ¿Cuál va a ser el recorrido? El hombre es de la risa. Bueno, aquí don Iscardo, no está que no cree en nadie, de verdad. Aquí le vamos a preguntar, mi amigo, explícamelo, de la logística de la carroza, ¿a qué hora sale? ¿De dónde sale el recorrido? En este momento, lo que va a pasar es lo siguiente, lógicamente, se va a dar la prevención, toda la fiesta aquí, y vamos a estar viajando, en la carroza, hasta el parque de Ciudad Quesada, donde está, una gran cantidad de visionados, porque se pusieron, se instalaron pantallas, entonces, vamos a estar viajando al centro, donde la fiesta va a ser grande. Esto era viernes, y bueno, la locura, hace que se acelere, y que sea hoy. Eso es lo que pasa, cuando un equipo queda por primera vez campeón, aquí la locura es tremenda, y se esperaba, o sea, eso lo iba a esperar hasta el viernes. Regáleme su nombre, porque usted es el que levanta este estadio, usted es el que con un micrófono, llama a niños, para que den las alineaciones de San Carlos, usted es el que arma la ola, usted es el que le mete, salsa, a este estadio, Carlos Ugaldi Álvarez, partido cual sea, contra Zapriza, contra Galicia, contra Limón, contra Grecia, cual sea. Para eso estoy aquí, mi nombre es Manrique Gutiérrez, y para mí es un placer, estar en este equipo, y en esta etapa, que es un sueño, y en este momento, estamos viviendo un sueño, que hay que disfrutarlo nada más. ¿Cuánto tiene trabajar en San Carlos? Un año. Un año, ah bueno, pero por favor, ¿Vino en las maduras usted, mi amigo? No, no, es en realidad, mi historia es larga, estuve 15 años en radio, y ya estuve una vez como animador, y esta es una nueva etapa, pero es la mejor definitivamente de todas. Perfecto, mi amigo, gracias. Gracias a ustedes. Y felicidades también, ¿no? Muchas gracias y felicidades a ustedes, también por ser el canal oficial. Gracias, gracias. Josué, y llegó el trofeo, llegaron las medallas del subcampeón, y campeón nacional, estamos ya nada más a la esfera, de que se aproxime acá, a la cancha del Carlos Ugaldi, el deportivo Zapri. Sí, bueno, primero vendrá don Cristian Rodríguez, el referi central del partido, junto con Carlos Salazar, junto con Osvaldo Luna, los asistentes de esta noche, Cristian Rodríguez, lo repito, policía de la fuerza pública, empleado del gobierno, empleado del estado, parte de sus tiempos, parte de su labor, con esto del arbitraje, con los entrenamientos, me imagino a un policía, de la fuerza pública, haciendo guardias, fines de semana trabajando esta tarde, compartiendo también, todo lo que tiene que ver, con el arbitraje, con la preparación física, con sus dietas, y demás, vamos a entrevistar, para ver también, toda una nota de vida, lo de Cristian Rodríguez, aquí en Ticosport, Casa de Campeones, Irene. Sí, Casa de Campeones, Rosué, increíble, como 5500 personas, en este estadio, Carlos Ugalde Álvarez, celebrando el título, de su amado San Carlos, los Toros del Norte, que se consolidan, campeones nacionales, 55 años de historia, por su primera vez, su primer título nacional, y lo celebran de esta forma, ya como escuchábamos, a Luis Carlos Chacón, se va a hacer, una caravana, donde van a estar, celebrando los jugadores, también, con todos los aficionados, de la zona, y los que quieran venir, también, por qué no, acá, hasta San Carlos. Sí, bueno, campeonato que termina, recordar, campeonato en homenaje, en vida, como debe ser, a Don Maudir, Jaques Ferreira, gran, exjugador, del fútbol nacional, brasileño, jugó por el Saprinsa, jugó por el Herediano, bueno, Herediano, cuántas cosas, no le dio, también, títulos como jugador, títulos como entrenador, multicampeón, y total merecido, totalmente merecido, este homenaje a Maudir, Jaques Ferreira y Irene. José, estoy con Emilio Aguilar, el que tiene en sus manos, el trofeo de San Carlos, ¿cómo es la logística, también, para traer el título, hasta acá? No, únicamente, salimos desde el camerino, y nos dirigimos hasta la cancha, eso sí, un poco cubierto, ¿verdad? Desguardando el, el gran premio, ¿verdad? Tiene risita, ¿verdad? ¿Qué pasó y cómo, cómo se cuida? Porque mucha gente también se puede preguntar por el traslado, cuánto cuidado tienen que tener y demás. Eh, no, no, el traslado fue común, salimos desde las piscinas, hasta Ciudad Quezá, un poquito de lluvia, pero fue normal. Está bien, muchísimas gracias, a el amigo de UnaFood, Emilio Aguilar. Bueno, impresionante, aquí todavía esperamos, muchísimo público, no se va nadie, no se mueve nadie, San Carlos hace mesa gallega, es campeón nacional, hace un año estaba ascendiendo apenas a la primera división, tiene el campeón goleador del campeonato nacional, Álvaro Saborío, con 12 tantos, y ahí está, ahí está Don Rodolfo Villalos, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, está Don Rodolfo, también el presidente de la URSS, de la URSS, Don Puyán Solano, y escuchamos un poco, la primera división de nuestro país. En este momento, nos acompañan en la zona de prevención, al señor Hernán Solano, ministro de deportes, al señor Federico Chavarría, subgerente de negocios, y Carlos Molina, gerente de sucursales del Banco Proamérica, Odir Yaquez Ferreira, dedicado al campeonato, Rodolfo Villalobos Montero, presidente de la FEDE Fútbol, junto a los personeros del Consejo Director, y Fiscalía de UNAFUD, presididos por Julián Solano Jómez. Bueno, ahí está la alineación. La UNAFUD, hace un reconocimiento a la labor arbitral. A continuación, hacemos entrega de una medalla al cuerpo arbitral, del último partido del campeonato, clausura 2019, conformado por los señores, árbitro central, Cristian Rodríguez, asistente uno, Octavio Jara, asistente dos, Erick Sánchez, y el cuarto árbitro, Carlos Salazar, a quienes invitamos a pasar a la zona de premiación. Ahí sube Cristian Rodríguez, esto no es para Cristian Rodríguez, esto no es para Carlos Salazar, esto no es para Octavio Jara, esto es para el arbitraje nacional, que tuvo momentos difíciles, tuvo momentos convulsos, tuvo momentos apretados, tuvo momentos polémicos, de controversia, por dicha, la final no tiene ningún tinte de lo que acabo de decir, un arbitraje limpio, un arbitraje nítido, un arbitraje sin sobresaltos, ni demás. Acá está don Cristian Rodríguez, enseña una medalla muy bonita, que le da la Unafut, y aquí pues en nombre, de nuevo, repito, del arbitraje, de la comisión de arbitraje, todo un tema que hay que pulir un poquito, todo un tema que de verdad debemos mejorar, debemos profesionalizar, y debemos de meterle el bisturí. Yo quiero una nota con don Cristian Rodríguez, que me hace muy llamativo que sea oficial de la fuerza pública de nuestro país. Don Cristian, me regala dos minutos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Felicidades, el arbitraje limpio en la final. Esto no es para ustedes, esto es para todo el arbitraje, ¿verdad? Del fútbol de la primera división. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Gracias a Dios, se cumplió con la misión, la meta, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de todo el grupo de árbitros, equipo de capacitación, y comisión de árbitros. ¿Cómo es ser policía de la fuerza pública y ser árbitro a la misma vez? Lo hicimos en este momento. Son profesiones muy parecidas y llevan mucha línea de disimilación. Gracias, don Cristian Rodríguez. Se llama al Deportivo Zapriza para premiar nuestro campeonato nacional. Ojo con lo de Zapriza. Es la tercera final que pierde en dos años. Zapriza pierde el clausura 2017 en su casa contra el Club Esporte Orediano. Pierde la apertura 2018 en su casa contra el Club Esporte Orediano. Y pierde el clausura 2019 ahora en esta fase final contra la Asociación Deportiva San Carlos. También tendrá que hacer una autocrítica Horizonte Morado. Un equipo que en la historia ha perdido pocas finales. De hecho, el equipo que más finales ha ganado en su estadio como local hoy no corre su suerte. 34 campeonatos y el equipo que más títulos a nivel nacional tiene el Deportivo Zapriza que ha dejado de escapar los últimos tres. Bueno. Sí, bueno. Vamos a ver si podemos tener aquí a alguien. Rándalo. Rándalo. Hoy se juega un muy buen partido pero bueno, ¿por qué pasa la autocrítica? Y viene comiéndose una barrita energética. Rándalo, buenas noches. Bueno, aquí le dicen que no puede subir con la botella pero es más patrocinador del campeonato nacional. Rándalo. No, no, es difícil porque pues creo que merecemos un poquito más pero bueno, así es el fútbol. Son gustos vencedores ellos y que lo disfruten. Rándalo, ¿qué se habló en el camerino? ¿Qué le dijo Walter? ¿Cómo queda la mente, la conciencia después de esto? No, no. Ahora lo que queda es pues corregir los errores. Creo que hemos jugado bien pero al último cuarto creo que nos falta un poquito, nos falta corregir un poco y bueno, esperar para el próximo torneo pues mejorar esas cosas y que lo vaya mejor. Muy amable, Rándalo. Pues oye, tengo acá a Rubilio Casillo. Rubilio, ¿qué tan diferente puede vivir una final acá en el fútbol costarricense? Sí, ni modo, esto es fútbol y hay que levantar cabezas, creo que hicimos un gran trabajo todo el torneo, próximosamente no nos gustó y... va a venir la revancha y hay que estar preparado igual. A nivel personal, ¿cómo valora este primer campeonato acá en el país? Muy bien, muy bien. A veces las personas no entienden de que el fútbol se necesita de esa adaptación cuando cambias de fútbol, pero bueno, muy bien, creo que me recibieron muy bien y bueno, ahora esperar en Dios qué es lo que va a pasar. ¿Puede contar ya por último para dejarlo para parte de la ceremonia y la celebración o del surcampeonato? ¿Cómo fue esa última conversación que se dijo en el camerino ahorita? No, nada más, esto es fútbol y hay que levantar la cabeza, creo que generamos, intentamos, creo que ellos se pararon muy bien, pero bueno, estamos compendentrados en lo que va a contar el otro torneo. Muchísimos gracias a Rubio Cocino, muy amable también con las declaraciones. Bueno, vamos a intentar tener a Walter Centeno, por supuesto, el capitán de este barco, el entrenador que llegó en la jornada número 7 a este deportivo Zapriza, al que le intentó cambiar la cara, con el que sufrió algunas jornadas, recordamos aquellos seis partidos seguidos, hace entrega del trofeo que acredita el equipo deportivo Zapriza como subcampeón nacional en el consura 2019 de la Liga Proamérica. Muchas felicidades. Vamos a ver si puedo tener a Centeno. Walter, dos preguntas, muy rápido. El análisis un poco en caliente todavía, un análisis tevio podría decir sobre el partido, la final, no la pierden el marcador, pero bueno, esta historia, el gol de visita lo deja sin chances de ser campeones. Sí, primero que todo, felicitar a Luis y a sus jugadores y posiblemente a todo el pueblo de San Carlos, ganaron, ganaron, llamémoslo no bien porque la serie queda empatada, queda uno a uno en el global. Sí, 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 así es. La verdad que ¿dónde la pierden Walter en Tibás? No, no, nosotros no anotamos las opciones a reconocer el punto honor, la distinción y el premio del equipo campeón nacional del clausura 2019. Yo tenía tiempo de no ver un par de horas que juega mejor que el campeón. Tenía tiempo. ¿Qué viene para Zapriza? ¿Qué viene para usted? Walter. Lo mejor, sepa lo que viene lo mejor. Gracias, gracias, Walter. Un poco complicado aquí, la verdad, todo porque ya se acerca San Carlos, ya se acerca el campeón nacional, la noche es de ellos, el estadio es de ellos y pues hay que darle el campo y el lugar al campeón nacional. De momento habla Cristian Bolaños con un cómete que le echamos a la final. Aquí se marcha Cristian Bolaños y viene San Carlos. Alonso Alazar, ¿cómo celebró este cumpleaños con este título? Claro, la verdad, es un sueño esto que estoy viviendo, son momentos increíbles que nunca voy a olvidar, celebrar un cumpleaños y el mismo día un título, son cosas que nunca iba a imaginar. ¿Se imaginaba ser el jugador con más minutos, el jugador juvenil con más minutos del torneo también? Me lo propuse, me lo propuse al inicio del torneo cuando vi que iba a tener regularidad y que el profe me dio la confianza, me propuse ser uno de los mejores sub-21 y pues luché al máximo para hacerlo este torneo. ¿Qué momentos recuerda ahorita a pocos segundos, minutos de levantar la copa de campeón nacional? No, muchas cosas, este, cuando llego al equipo en segunda, cuando luchamos por el ascenso, todo el, todo el trabajo, toda la entrega que hemos dado en este equipo, en los entrenamientos, todo eso se viene a la mente en este momento. ¿Qué tan distinto es este campeonato porque tengo entendido peón con Heredia pero no tuvo tantos minutos en ese entonces? Sí, se vive diferente porque con Heredia no tuve tanta participación, acá pues tuve todo el torneo y se vive más. Feliz con el César en el César, jugador que cumplió con más minutos del torneo nacional, escuchamos el ambiente. Albert, felicidades, este título aunque no jugaste al final te pertenece de Peapa, ¿verdad? Así es, así es, creo que uno muy contento por esto, la verdad a Dios Premier que se esfuerza, este, muy agradecido con este equipo, con la directiva, con todo y esto lo merecemos todos. ¿Cuál es el secreto, la clave de este San Carlos super campeón le ganó Heredia? Aquí 4 a 1, lo demolió, a Zapriza lo detuvo, le ganó la serie final, no tuvo que ir a una final nacional. No hace por vencidos, creo que a veces nos dieron por menos y este equipo tiene mucha personalidad, mucha actitud, usted sabe, de aquello, de aquello. Bueno, ahí teníamos a los millares de Sirena. También tengo acá a Esteban Ramírez, Esteban, nueve títulos nacionales, nueve títulos, nos quiere decir de eso. Imagínese lo agradecido que estoy con la vida y con el fútbol de como me ha tratado mi carrera, estoy sumamente contento. ¿Qué significó ese abrazo con Luis Marín? Es una gran persona, un gran entrenador y la verdad que nos ha tratado también a todos que a él se merece que lo tratemos bien también. Muchísimas gracias, nos sigan feliciados. Aquí está Marvin, Marvin O'Ando Jr. Marvin, ¿cuántos títulos? Dígame, mi amigo, ¿cuántos títulos con este? Cuatro. ¿Cuatro títulos? ¿Tres con Herediano y uno con San Carlos? Sí, tres con Herediano y uno con San Carlos hoy. ¿Qué sabor tiene este? ¿Se parece a los otros? ¿Es distinto? ¿Todos los títulos son distintos? Todos los títulos son distintos, creo que el de hoy lo disfruto muchísimo. Dios me da el privilegio poder vivirlo a la edad que tengo, creo que no todos los jugadores lo pueden vivir y agradecido con él. Hoy la afición nos apoyó mucho, estábamos jugando contra esa prisa, no era cualquier equipo y fue un partido sufrido, pero al final yo creo que se emprendió al mejor trabajo de un año. Gracias. Van a seguir el momento cumbre señores a disfrutar San Cardeño son campeones nacionales del 2019 de la Liga Proamérica. De parte de la UNAFUT muchísimas felicidades al nuevo campeón nacional de la Liga Proamérica. ¡Suscríbete! 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 Señor, usted es campeón nacional en el primer torneo que dirige Primera División Que corre por sus venas, que corre por su sangre estas horas de la noche Muy contento, dale gracias a Dios, dale gracias a los muchachos A todos, una inmensa alegría, muy orgulloso del equipo Jugamos contra un gran rival, durísimo los dos partidos Pero bueno, con nuestras almas tratamos de plantear algo para sacar el campeonato ¿Qué se le viene a la cabeza, Luis? Yo le voy a contar algo, yo creo que tiene que haber cierta pizca de revancha en usted Porque como usted sale de la Federación Costarricense de Fútbol La experiencia, ocho años, dos mundiales, viene a San Carlos y lo saca campeón Me imagino que hay cierto, no revanchismo, pero cierto buen sabor de boca Después de lo que sucedió hace apenas algunos meses Sí, sí, pero también yo pienso que hay que agradecer porque en la Federación Estuve esos siete años y ahí eso me dio, digamos Lo que estoy viviendo de hoy, la experiencia de estar ahí, de tener tantas vivencias De compartir con tanta gente, con los técnicos de compartir Sí, eso ahora me ayuda a que en este momento, pues aplicar todo eso en un equipo como San Carlos Yo tengo que dar un criterio aquí, don Luis La verdad es que mi respeto es porque hoy usted nos enseñó un registro, una faceta del equipo que no habíamos visto Este equipo sale a comerle la cabeza a todos los rivales en este estadio Hoy se defendió sin sufrir, se defendió con control, se defendió con cambios de ritmo, con cambios de jugadores Inclusive cambia la pizarra usted en algún momento Demuestra que no solamente tiene un registro futbolístico el ataque Sino que cuando hay que defenderse, cuando hay que controlar también no se va a hacer bien Sí, exactamente, es decir Difícilmente le íbamos a quitar la pelota a Zaprisa Era complicado, Zaprisa en ese aspecto es muy bueno Y ya se los hice saber Era bien complicado, tratamos pero no podíamos Entonces había que buscar otra solución Y la otra solución era defenderse bien Cerrar espacios Presionar Tratar de aplicar ese otro método Como usted bien lo dice Y sin sufrir tanto Entonces eso fue lo que aplicamos Y por eso que hay que saber atacar cuando se puede Y hay que saber defender cuando hay que hacerlo Como decimos los chicos Ya le cayó la placenta de lo que hizo 54 años de historia Ese es el primer título que tiene este equipo Usted lo repito, en el primer torneo Sale campeón nacional De la forma que lo hace No hay doble final Se lleva esto con robo y orejas Sí, tal vez ahorita no lo dimensiono Pero yo pienso que va a llegar el momento que sí Yo creo que lo que logramos es increíble Porque quedamos de primeros en la tabla general En las bases y ganamos esto Entonces yo creo que Para ser un equipo que no es tradicional Es algo increíble Que tal vez ahorita no lo dimensionamos Pero creo que con el pasar del tiempo Esto va a quedar en la historia La última mía ¿Cómo está ese corazón Para aguantar una carroza Que lo está esperando allá afuera Para pasar por el centro de Ciudad Quesada? No, muy, muy Vamos a darle hasta las 5 de la mañana Hay que disfrutar Usted se toca el pecho cada 5 minutos Don Luis En este tipo de partidos Hoy sufrimos bastante también Fue intenso Fue infarto el partido Y bueno, yo creo que Es parte de lo que se vive Emociones que vive uno en estas finales Gracias Gracias a Don Luis Marín Aquí es todo suyo muchachos Y viene en otro sector Estoy con Álvaro Saborio Que está dando parte de las declaraciones acá Esta celebración Lo personal Álvaro Llegó a jugar en segunda Colaboró para llegar a primera Y lo imaginó Después de aquella salida De esa frisa Todo eso Uno trata de imaginar Siempre Lo grande era esto Cuando llegué A seguir bien Fui a Entiendo Ya se nos fueron dando las cosas Quiero agradecer a Todos los compañeros Que fueron en segunda Al cuerpo técnico A los subtítulos A todos los Este equipo de JEP ¿Qué tan diferente es este título? Lo es Por eso Pero Pero igual Lo es Eso lo es Álvaro ¿Qué tan diferente es este título? Bueno Lo es Y lo es Esta es mi cantón Solo ganamos al equipo Que me dio una acera Al que quiero mucho Que respeto mucho Y la verdad Fue una final Muy digna Álvaro Sí Un niño Que ahorita lo tengo aquí al lado Puede soñar Pero obtener eso Es difícil Es mucho sacrificio Y gracias a Dios Lo tuvo Álvaro ¿Qué le falta? Lo ha logrado todo Vamos a ver qué pasa Sigue a San Carlos Vamos a ver Álvaro ¿En qué momento del torneo Vieron ya la ruta De que podían ser campeones? Desde el inicio Desde el inicio Sabíamos de que Estábamos haciendo bien las cosas De que Si entramos Como entramos todos los partidos Íbamos a lograr grandes cosas Y Gracias a Dios se nos dio Porque es mi pueblo Y porque Llegué desde la segunda división Y por todo lo que he pasado aquí Es muy importante para mí ¿Cuánto peso todo Luis Marín En el objetivo logrado? Muchísimo Él es uno de los principales Artífices de esto Él, Luis Carlos Para mí son las Las cabezas De que con ellos Se logró esto Lo vamos a seguir viendo En el torneo nacional Sí, pero vamos a ver qué pasa Álvaro Tercer torneo consecutivo Que usted es campeón boleador En segunda Como con más de 20 goles En el torneo pasado también Y ahora este ¿Cuál es la clave, Álvaro? Física Futbolísticamente Mentalmente ¿Qué tiene usted Para meterlas así ¿Verdad? Como si nada Me gusta meter goles Eso es Creo que Que toda la vida Me han criticado Me han felicitado Por eso Y siempre voy a tratar De dar lo mejor Y ser contundente ¿Tiene alguna dedicatoria especial Álvaro? Este título Por como usted había salido En algún momento Del fútbol nacional Por como regresó también No, no, no La verdad Yo estoy muy agradecido Con Zapriza La verdad Ellos fueron los que me abrieron Las puertas en primera edición Me abrieron las puertas Para llegar a la selección Para 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 irme para el exterior Y Y no Ahora este título Con San Carlos Fue algo de que De que yo soñaba Yo venía aquí a ver fútbol Aquí fue donde yo Empecé a amar el fútbol Y Y tener esto ahora El placer Y el orgullo De ser campeón nacional Con el equipo de mi pueblo No tiene precio Álvaro ¿Es el placer? ¿Es el pastel Álvaro Desde toda la carrera Fútbolística? Sí La verdad Me siento muy Muy orgulloso De la carrera que he hecho Y Y no Vamos a ver Qué pasa ahora En adelante Ahorita estoy disfrutando Mucho este título Que la verdad Llevo dos años Que Que Me he esforzado mucho Y no Vamos a ver qué pasa ahora Ganando contra Zapriza Que fue el equipo Que tanto significó ¿Tiene algo Diferente? Sí Tal vez sí Por todo lo que significa Zapriza para mí Pero Pero igual Hubiera estado Cualquier equipo Hubiera tenido Álvaro Álvaro ¿Cuánto vale Este título Para usted ¿Cuánto vale? No tiene valor Esto es Es demasiado Yo soy de aquí Yo dueño de partidos aquí Y esto Esto es algo De que no puedo No puedo explicar ¿Y lo van a marcar Para siempre? A todos nosotros Creo que todos nosotros Hicimos un esfuerzo Demasiado grande Para Para que San Carlos Hoy tenga esta lista Álvaro Faltando Dos minutos Para que terminara el partido Cuando se para Como por este sector De la cancha Y ya le dice la afición Como Ya somos campeones Ya lo sentían ahí Sí La verdad El equipo se había plateado Muy bien En el campo Todo el partido Y ya faltando minutos Sabíamos de que Ya el partido estaba ahí Y gracias a Dios Se dio Álvaro Una dinastía Su papá Asciende este equipo En el 74 Hoy usted lo hace campeón Por primera vez No sé si lo sabía Pero bueno Esa sangre de ustedes Tiene que ser muy agradecida ¿Verdad? El club hacia ustedes Sí La verdad Me siento muy orgulloso De ser hijo de él De que me haya Inculcado Grandes valores De que me haya dado Tantos consejos Y no Creo que Él es un gran hombre Y creo que Nos ha enseñado todo Estuvo Matosas Aquí esta noche Este más muerto Para usted La selección No, no, no Vamos a ver qué pasa Ahorita Voy a disfrutar Bastante este título Y si me llaman Voy a ir a hacer goles A la cena El tricampeón El tricampeón goleador Del fútbol nacional Tiene que estar en la selección Álvaro Sería un desperdicio Que no esté No sé Ustedes son los periodistas Hagan la encuesta Para mí Para mí sí No sé Yo me siento muy feliz Y contento Como estoy llevando Mi carrera Ahí Cada quien con sus conclusiones Pero yo estoy muy feliz Pero si le gustaría Estar en la sele La verdad Me gustaría retirarme Jugando en la sele Pero no un partido de retiro Jugar competitivamente Yo soy un jugador Siempre competitivo Yo soy un jugador De que si llego allá Voy a querer ser titular Y voy a querer Ser protagonista ¿Se imaginan Copa Oro, Álvaro? Sí, yo siempre me imagino Lo mejor Como me imaginé En segunda edición Siendo campeón Me imaginé Cuando llegamos a primera Aquí y ser campeón Me imagino Tener esa dicha Y ser campeón Por primera vez con José Rico 37 años, ¿verdad Álvaro? ¿Lo tiene usted? Sí, 37 ¿Qué es el sí? No, le creo Por supuesto Y lo que le queda Todavía mejor ¿Qué siente usted Tener ofertas del extranjero Con 37 años? Eso habla muy bien De cómo me he cuidado Cómo he aprovechado La carrera Gracias a Dios Le he sacado provecho Y no Lo que le puedo decir A los jóvenes Es de que esta carrera Es hermosa Uno le puede dar Una alegría inmensa A un pueblo Y no Lo que digo es Que nunca Pierdan Pierdan los sueños ¿Se aplica aquello De que el fútbol Es de buenos y de malos Álvaro? Sí Y todos lo saben Y de un jugador De que no rinda Aunque tenga 20 años Usted lo va a seguir poniendo ¿Usted es bueno Y es goleador? Sí Y se nota Sí, es el tricampeón Goleador del fútbol nacional Álvaro, ¿qué le dicen las piernas? ¿Qué le dicen los músculos? ¿Qué le dice la cabeza? ¿Cuánto más usted En la primera división Alto rendimiento? No sé, no sé Ahorita Ahorita por dicha Me siento muy bien Pero no Vamos a ver Vamos a descansar ahora Y meditar bien Qué paso vamos a seguir Felicidades Álvaro Saborío Aquí, campeón goleador Irene A Carlos Acosta Josué Primero Muy buenas noches Y bueno Sintió como una revancha En levantar el título Nacional Esta vez Sí, claro Porque Ya he tenido la oportunidad Dos veces Y me he quedado Con el segundo lugar La verdad es que Estaba ese sin sabor De que Habíamos llegado Y en ese momento Los equipos tradicionales Estábamos muy fuertes Hoy Sin menospreciar a Zapriza Ni mucho menos Creo que jugaron Fueron un digno rival Y Los superamos por la ventaja Sin embargo Todo eso juega Y No importaba Cómo fuera el partido La verdad es que acá Lo que importaba Era hoy Quedarnos con el título ¿Qué recuerdos tiene Por ejemplo De la final que hablábamos Que tuvo San Carlos Ante a la Juelense En el 2011? Mal Porque perdimos en casa La dejamos ir Después ya fuimos a la liga Prácticamente entregados Sin embargo Intentamos dar la pelea Pero se nos hizo difícil Recibimos un gol Y ya pues arriba No pudimos En ese momento Nos quedamos con eso Y ahora pues Lo saboreamos Que es diferente Y ya este título Y escribir Esas letras De nuestros nombres Con Con ese color Tan Tan prestigioso Como lo es el dorado Creo que Ya eso no lo quita nadie Están conscientes De la historia Que están marcando Porque Primer torneo De CONCACAF Que va a tener San Carlos Y por primera vez Campeones nacionales ¿Qué tan conscientes Están De este momento Que están viviendo? Tal vez en este momento No nos lo creemos Pero yo sé Que ya entrando ahí Estando en frío Pues ya sabemos En qué nos metimos Tenemos una gran responsabilidad También por frente Porque No solo es Representar bien En la CONCACAF Sino Tratar de De mantener Y dar siempre Una buena impresión A lo que va a ser El próximo torneo Entonces es importante También Me voy a volver Al campeonato Que le dije A la final Que usted disfrutó Porque fueron Ocho años Los que pasaron ¿En qué nivel De madurez Tanto personal Como futbolística Llega usted Al día de hoy? Muchísimo Muchísimo Porque una vez Que pierdes Te quedas con Con el clavo Por decirlo así Popularmente Y Ahí solo te queda El consuelo De tu familia Que son los que están Con uno En los momentos Difíciles Ahora Pues Se escribió La historia Diferente Y hoy por hoy Nada más Nos queda celebrar Muy bien Felicidades Nada más Consultarle también Usted Escuchaba que le decía A otros colegas Que también Usted lleva La banda de capitón Pero que hay otros Capitanes La banda de capitán La tiene usted Sí Sí En este momento Pues Me correspondió a mí Al igual Sé que tengo Grandes líderes Ahí Que Tanto dentro Como fuera de la cancha Hicieron su aporte También Me facilitaron El trabajo Porque para nada Hay un secreto Que tener a un saborío Ahí Y otros compañeros También de peso Pues Hacen las cosas Más fáciles Lidiar con un grupo Principalmente Cuando tener jóvenes Y convencerlos Que se metan en la idea Que sí se puede Y más que todo Cuando sabemos Que los sueños Si en algún momento Los tiene Es porque se pueden Hacer realidad Hablando de esos jóvenes ¿Con cuál Tiene más cercanía? Bueno Con todos Con todos La verdad Uno como capitán Trata de acercarse Mucho a ellos Sin embargo Por ahí Más con Roberto Porque fue mi compañero En los últimos momentos Y no Y invitarlos a ellos ¿Verdad? A que sientan todo esto Que se sientan orgullosos De su pueblo De su gente De ser sancarleños Y sobre todo De la gran obligación Que encierra Llevar esta camiseta Y la última pregunta De mi parte ¿Qué marca la diferencia Entonces para que usted Sea el que lleva La banda de capitán En San Carlos? No sé No sé La verdad es que Generalmente Desde que estoy En años pasados Siempre me ha correspondido Tal vez por el hecho De ser un líder Totalmente positivo En cada uno de mis compañeros Porque siempre los empujo A que las cosas Pues salgan bien Y en los momentos difíciles Es cuando más tenemos Que mantener la calma Es ahí donde Mi papel entra en juego Y sobre todo Tratamos de que Las cosas nos hagan bien Saben Muchísimas gracias A Carlos Acosta Jugador de San Carlos Defensa Incluso jugó como Como volante En este campeonato Josué lo dejo usted Aquí tengo a Alex Rodríguez Parece más un jugador De NBA Usted es mi querido Alex Un jugador de fútbol Portero suplente De San Carlos Con lo que voy a decir Ustedes van a dimensionar Lo que es este equipo El portero suplente De San Carlos Es mundialista Rusia 2018 Con la selección de Panamá Alex buenas noches Es su primer título Como jugador profesional No no Es mi tercer título A nivel profesional En Panamá He adquirido dos Títulos de Copa Y títulos de Liga Contento con el título Que he adquirido Aquí en San Carlos Con llegar al equipo A mitad de temporada Y me hicieron sentirme Como en casa Me hicieron sentir Una familia Llegamos a competir Y más que todo Es lograr el objetivo Al final La satisfacción De quedar campeón Hábleme del grupo Hábleme del cabrino Hábleme de esa familia Porque para salir campeón Un equipo tiene que Convertirse en eso En una ola de amigos En una familia En algo casi que impenetrable No, claro El equipo está muy unido Desde el cabrino Se nota Yo llegué a mitad de temporada Y nunca hubo Ni un roce Ni un jugador Siempre el equipo unido Y apoyándonos Creo que Eso habla mucho Del capitán Y de los jugadores Líderes que manejan En el grupo Llegamos a San Carlos Con el objetivo Era de quedar campeón Al final del día Se logró Y esa es la satisfacción Más grande Que tenemos como jugador Adquirir un título De la mejor manera Y también formar Parte de la historia De San Carlos A nivel personal El reto es jugar Porque usted es jugador De selección nacional Es mundialista En su plenitud De su carrera Entonces que hay un monstruo Deportador de verdad Delante suyo Que es Marco Madrigal No, ese siempre ha sido El objetivo Llegar y jugar No se dio la oportunidad Pero seguimos trabajando Creo que Queda mucho por delante Para aportar Y seguir aquí en San Carlos Bueno, no me quiso La primera jornada De campeonato nacional Vine y no me quiso hablar Tuve que esperar A que salieras campeón Y te pusieran una medalla Para que me dieras Una entrevista, Alex No, es que Es mi forma de ser También, no Creo que No me gusta tanto Estar en medio De la entrevista Y nada de eso Siempre me gusta Ser un jugador Que pase despercibido Hacer mi trabajo En la cancha Y ir a camerino Y con la satisfacción Y con la satisfacción De la familia No siempre Felicidades Alex Me imagino que a la distancia No sé, estás aquí Con tu familia Tus seres queridos O estás aquí solo Y lo celebras Y a la distancia Recordas a tus seres queridos No, claro Ya la familia está en casa Vinieron por un tiempo A visitarme Y retornaron a casa Pero igual La satisfacción Contar con los compañeros Me hacen parte de su familia Y aquí vamos a estar siempre A celebrar Alex Felicidades Gracias Perfecto Nosotros vamos a una pausa Esto no termina aquí Seguimos En la casa de los campeones El equipo de San Carlos Logra su primer título Nosotros vamos a una pausa Y regresamos con más De esta fiesta Con empeño Siempre iremos adelante Con constancia Llegaremos a la meta Y apoyados siempre Por nuestra afición Como equipo De la mano Alta salemos Sancaldeños Sancaldeños Sigamos de frente Apoyando nuestro equipo Que es firme Y valiente Que es firme Ganador Es campeón Felicidades Bueno, ahí va parte De los aficionados Sancaldeños Que siguen Siguen celebrando Y aquí van Los zapisistas Que lamentablemente Por la situación Que se da Pues no obligan A una gran final En esta instancia Y así es que El equipo Sancarleño Logra levantar El título Por primera vez En su historia Y aquí vienen Más aficionadas A ver si Me regalan Su impresión Vamos a ver Caballero ¿Qué le pareció El compromiso Que lo veo aquí También con bandera Bien puesta Camiseta Bien puesta Yo recuerdo De la ruta 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 Yo le tenía Miedo Al luchaje Porque en Sanprisa Yo vi que Que le salió mucho Pero por dicha Sí su justicia Y somos campeones Muchos años Me sufrí Son dos fracasos Dos finales Y hasta ahora Se hizo Yo pienso Es que el ascenso Del equipo San Carreño Se dio El año anterior Y fue rápido Pero en instancias Que quedaron eliminados Contra la liga La vez pasada Y ahora se da esto Que nos vamos Que ahora vamos a terminar Terminamos de primero Y se hizo justicia El equipo Que se terminó Al primero Como el campeón Y eso Se gratifica El momento Que pasa Caballero Estamos muy contentos Gracias Gracias Bueno Seguimos entonces Aquí Venga 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 Para acá ¿Qué tal? ¿Cómo vivió este? Demasiado bonito Demasiado bueno Demasiado bueno San Carlos campeón Demasiado bueno ¿Usted cómo lo vivió? Cuénteme Demasiado lindo Lo disfruté mucho Gracias a Dios ¿Cómo tengo San Carlos? Ahí ya campeón Viva San Carlos Viva San Carlos ¿Ustedes qué? ¿Cómo vivieron el partido? Este Somos una familia Sí A ver Porque entonces Suena feliz Y yo creo que triste A ver Cuéntame Pues si Él decía Que San Carlos Iba a perder Y que San Carlos Iba a apurar Y ahí no Pues la cual Eso nos ha buscado Es cierto ¿Son hermanos? Sí Sí Somos familia Hermanos ¿No hicieron apuesta? No perdón No 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 Pero igual O sea San Carlos Se abominó Pero hay que Se abominó No concreto ¿Pero son de aquí De San Carlos O son? Sí Es de Aguasacres ¿Por qué es que Se hizo sapricista ¿Sí es de aquí? Siempre he sido sapricista De pequeño ¿Usted sigue de San Carleño? Su hermano nunca lo convenció A hacerse sapricista San Carleño de corazón Soy yo ¿Y ustedes? Yo soy Bueno Soy de San Carleño Yo soy sapricista Pero soy de San Carleño Entonces usted ahí Estoy feliz Porque ganó San Carleño Feliz ¿Feliz? 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 A celebrar entonces usted Y usted ahí Creo que le esperan Por ambas de parte ¿Cómo lo pasó? Por cierto Mientras eso festejaba ¿Está bien? Ya, callado Usted es que sí va a seguir Ah, sí Ahora todos los días A decirle Que eres el campeón ¿Quién es papi? Bueno, hasta luego Muchas gracias Bueno, ahí va Parte entonces De los aficionados Que siguen festejando Mucha alegría Mucha felicidad La verdad es que como veíamos Aunque sean sapricistas Sale por ahí festejando Aquí tengo un caballero ¿Qué tal? ¿Cómo vivió este partido? Cuéntame Esta noche ¿Cómo la podría describir Con esto que les están dando Los jugadores? Bueno, gracias por la oportunidad Y un saludo para ustedes Pues sí Ya hay una noche mágica ¿Qué le podemos pedir nosotros El primer campeonato? De más de 50 años El primer campeonato Que logramos aquí Este mes ha sido Estos días ha sido Mágico para nosotros Meteoritos Que hoy le ha acumulado Hoy somos campeones ¿Qué más le vamos a pedir? Sí, cierto El acumulado también Están atrapando Todo lo positivo Sí, sí, claro Por dicha Gracias a Dios Una bendición de Dios Que todos estamos Cosas buenas Están llegando aquí Para nosotros Perfecto Felicidades Gracias a ustedes Bueno, aquí siguen Emocionando En realidad En realidad Los últimos 20 minutos Los conté Minuto a minuto En cuenta regresiva Sí Sí De esa manera ¿Nunca perdió la fe? Nunca De hecho, yo le cuento Unos aficionados Algunos aficionados Es una locura Mañana va a ser el único día Que San Carlos No va a producir nada Para el país Está bien Entonces, mañana se merecen Sí, mañana hay que celebrar Hay que seguir celebrando Y seguir jugando Este equipo adelante Bueno, felicidades Muchas gracias Bueno, entonces compañeros Parte del ambiente Que se vive Como pueden observar Vean, aquí ya muchos Van caminando Hacia el parque Pero bueno Ustedes van a seguir Con más información Joseph tiene más detalles Allá en el estudio Este es un reporte De Gabriela Jiménez Adelante Gracias Gabriela Gran fiesta La que se está viviendo En San Carlos Y repasemos El por qué El cero por cero Que hizo a San Carlos El equipo número 14 En la historia En coronarse Como campeón nacional Un empate Que fue favorecido Por el 1x1 Que tuvo Antibas El gol visitante Le dio el título A los Toros del Norte Porque ganaron La fase regular Y ganaron esta serie De segunda ronda O sea, no tenían rival Para la final Y por ende San Carlos Es campeón nacional Acá están las acciones De la primera parte Una primera parte Complicada Para ambos conjuntos Incluso llegando Aburrida Muy cerrada Por el tema De complejidad De lo que se estaba jugando San Carlos Y lo que se estaba jugando Deportivo Zaprisa Error Que Mariano Torres No aprovecha Intenta con barrantes Y barrantes Termina generando Un tiro de esquina Favorable para el Deportivo Zaprisa Cero Tremates directos En los primeros 45 minutos Muy complicado Muy complicado Una final Al estilo Lo recordamos Oscar Ramírez Oscar Ramírez Llamó a Luis Marín En la tarde Le dijo que era complicado Ese tipo de finales Que hay que ser Muy aguerrido Y estar viendo Una final de Oscar Ramírez Hace 5 o 6 años Con Logrando el resultado Que le daba El título nacional Cero por cero Le daba el título nacional A San Carlos Y eso fue lo que resguardó Luis Marín Durante los 90 minutos Rubídeo Castillo Aquí pedía mano Si era mano Es el único error grave Arbitral Que tuvo el compromiso Era penal Para el Deportivo Zaprisa Rodríguez No lo ve así Y termina amonestando A Rubídeo Castillo Que reclamó Acá está la repetición Si le pegan a mano Al jugador Dos son de San Carlos Y después sería Esta acción Del conjunto norteño Que pondría A trabajar La defensiva Del Deportivo Zaprisa Cero por cero Se hacía grande En la primera parte Sin remates directos Cero Golas a los parros Había alrededor De 5 remates desviados Nada más Pero el compromiso Era muy apretado Muy analítico Y el duelo Entre Walter Centeno Y Luis Marín Como detalle Luis Marín Nunca le ha ganado Un partido a Walter Centeno Como técnico En la máxima categoría Pues eso no importa Porque el título Lo ganó Luis Marín Con este empate Cero por cero Lo intentaba más El Deportivo Zaprisa Rubídeo Como decía Vio indirectas Quería ser titular Pero como titular No ha servido En el Zaprisa Como variante Si ha sido más eficaz Incluso igualando En el tema del goleo A Marvin Angulo Como los máximos romperredes Del Deportivo Zaprisa Ya en la segunda parte Walter Centeno Tardó 30 minutos Para hacer su primer cambio ofensivo Tenía que ganar Walter Centeno No le estaba alcanzando Y aún así Seguía con su misma idea Acá Esta una de las jugadas Más peligrosas Del conjunto norteño Con saborío Y Aubrey David Termina metiendo el pie Para impedir La anotación norteña Lo intentaba Por aquel sector Otra vez Bolaños Llegaba al centro Y el cabezazo Que se iba desviado Seguía al cero por cero Randal Leal La tiene Randal Leal La recuperó Randal Leal Centró Y Marco Madrigal Se hacía grande en el arco Otra vez Y arrancaba los aplausos De la gradería Cero por cero Se mantenía el compromiso Y el título Estaba a diez minutos Aproximadamente De coronarse Luis Marín Y todo San Carlos Con su primera estrella Luis Marín Debutando como técnico Acá lo tenemos Y San Carlos Que regresaba A la máxima categoría Y en la temporada siguiente Siendo campeón Otro intento más No llegaba a Venegas Y seguía al cero por cero Continuaban los cambios Luis Marín Hizo variantes defensivas Como tiene que ser Para ganar un título nacional Y Walter Centeno No le alcanzó Con sus variantes Lo intentaba Por todos los lados Ya aquí Ya estaba perdiendo El estilo de Walter Centeno Era el pelotazo largo Y acá Marco Madrigal Terminaba Tirando el pelotazo Y San Carlos San Carlos Campeón nacional Equipo número 14 Luis Marín Pone la estrella En el pecho Del conjunto San Carlos Y acá Gran celebración De Luis Marín Y Harold Wallace Y se metía Toda la gente Ya la seguridad Intentando poner fallas Para lo que era El título De campeonato nacional Que es histórico En 132 días Desde la presentación De Luis Marín Hasta el día de hoy Fue lo que tardó San Carlos En coronarse Campeón nacional 3 de enero De nuestro futuro Y más mérito Y más mérito aún Para el equipo De Luis Marín Es el haberse coronado Ganando la pase regular En la segunda ronda De este torneo Desde 1961 Un equipo de la torre De frente a la liga No se coronó a canto La última vez Fue el cargo En el PC 58 años Pasaron para ver A la provincia Ganar un título Con otro equipo Y como recién Ha salido Más mérito Ya que desde 1936 Un equipo A mil No ganaba el título En la temporada inmediata A su ascenso El último Había sido Cartaginés Los toros Verán su bandera Un día En todos los estados De primera división El próximo semestre Y mucha celebración Dentro Del estadio Con este nuevo título Y no era para menos San Carlos Se mete en la historia Acá En homenaje A los árbitros Como decíamos Un error grave arbitral Para el referee central Pero pasó desapercibido Porque hizo buen trabajo Luis Marín Y San Carlos Durante toda la temporada Líder de pase regular Campeón En segunda ronda Y eso Impidió que Hubiera final Nacional Acá está El levantamiento Del trofeo Por parte del Deportivo Zaprisa Otro subcampeonato El número 18 En su historia Para el conjunto Betty Bass Acá Walter Centeno Con su Subcampeonato En este Primer año O primer semestre Como técnico Del Deportivo Zaprisa Parte cuatro meses Alrededor De Fue para Walter Centeno Y acá está la celebración Del equipo De San Carlos Ahí está Imáez Gómez Que Lo desinscribieron Para meter Un extranjero El extranjero Se fue Y no pudieron Incribir a Imáez Gómez Que ya está Totalmente recuperado Y también es Monarca del fútbol De Costa Rica También vamos a Álvaro Saborío Que es Mi campeón goleador En torneos consecutivos Saborío Campeón goleador San Carlos San Carlos Un nuevo integrante De los campeones Donde aparece el Zaprisa Aparece el Herediano Aparece el Projunto de Punta Arenas Aparece también lo que es Brujas Liberia Pérez Celedón Ahora San Carlos Entre los monarcas Del fútbol de Costa Rica Tienen que meter a Orión En los primeros años De nuestro fútbol Y San Carlos Acá Esperando levantar el trofeo Lo pide Saborío Lo pide el equipo San Carleño Porque celebre Norteños Son campeones Del fútbol de Costa Rica Primera vez en su historia 46 torneos jugaron Y el primer título De su torneo ¡El Díos por América! Y repasando un poco La historia De estos torneos Equipos no tradicionales Campeones en torneos cortos Aparece Liberia y Brujas En 2009 Hace dos años Pérez Celedón Celebrando En el Rosabal Cordero Y en su propio estadio San Carlos Como también lo hizo Brujas En el Tutibón G San Carlos En su estadio Celebra el título nacional Jugarán Liga con Kaká Ya totalmente establecidos Zapriza como Líder de la tabla acumulada Estará jugando Liga con Kaká El próximo semestre Herediano Como campeón de la apertura 2018 Estará jugando también Liga con Kaká Y San Carlos Como campeón del clausura 2019 Jugará Liga con Kaká Goleador consecutivo En torneos cortos El torneo anterior Quedó Álvaro Saborío En este otra vez Álvaro Saborío Anteriormente lo había hecho Víctor El Mambo Núñez Con Herediano Son los únicos Dos jugadores Que en torneos cortos Consecutivos Logran el título De goleo San Carlos campeón Con Luis Marín El técnico 43 Costarricense Eso sí Técnico Tico Número 43 En tener un título De campeón nacional Luis Marín Lo hace con los toros Del norte En su torneo Debut Y para San Carlos Primer título 46 Campeonatos disputados En la máxima categoría Felicidades San Carlos Felicidades Norteños Norteños Celebren El primer título De su historia Ya se meten En esa rica historia Del fútbol nacional Como monarcas Del fútbol De Costa Rica Y vamos de nuevo A San Carlos Gabriela Jiménez Está con todos los detalles Más celebración En el estadio Carlos De adelante Gabriela Jiménez Hola que tal Muy buenas noches Locura total Aquí en San Carlos Afuera del estadio Y bueno Definitivamente Que los aficionados San Carleños Los nuevos campeones Nacionales Están como locos Hay locura Aquí Y aquí me encontré Un diario rojo Así le dicen ¿No es cierto? Sí Sí El chamuco El chamuco ¿Por qué? Porque Antes San Carlos Se le conocía Como los diarios rojos Entonces Para recordar el pasado Y vivir el presente Como campeones Ahora San Carlos ¡Campeón! Bueno Ahí están Parte de los aficionados Que están muy efusivos Hoy ¿Cómo vivió este partido? Cuénteme Ay Intenso Intenso Cada minuto Sufriendo Y sufriendo Que terminamos Pero campeones Y esa es La fe que le teníamos Desde el principio De terminar esto Hoy Hoy se terminaba Y hoy Quedamos campeones ¿Hace cuánto Tiene esta máscara Usted ¿Años? Como unos 10 años 10 años Y venía de arte Hoy iba a celebrar El título Y un saludo Para Macho Gamboa Que era El diablo original Y él se viste De lloros Y venía De estar Pero ya está Ahí Entonces ahora Yo vengo En nombre de él También Bueno felicidades Aquí va a San Carleños Que sin duda alguna Están preparando Ya todo Para seguir Con el ambiente De fiesta Que se vive aquí En el estadio ¿Verdad? Sí, claro Esto es para celebrarlo Y en grande ¿Qué pasaba por la mente? ¿Cómo iban las fotos? ¿Los videos en ese momento? Cuando estaban levantando la copa Los nuevos campeones Demasiada emoción Este increíble Vivir esto Y el mejor regalo Para mi esposo Hoy que estaba cumpliendo años Que estaba cumpliendo años Lo hicieron sufrir un poquito Bastante Pero valió la pena Ya y esperar Desde hace 10 Esperar Y la sorpresa mía Fue que Que se programó El partido para hoy Y estábamos sufriendo La semana pasada El domingo Si se pasaba De fecha Ya y Gracias a Dios Hoy fue mi regalo Bueno, a festejarlo De una manera ¿Es el mejor partido Que ha ido en su vida? Sufrí o sí El Contra Heredia Fue el mejor partido De esos goles Contra Heredia Fue demasiado emocionante Estrés, cansancio Yo salí afónico Con la cabecita así Casi explotando Pero Imagínense El corazón de un sacaleño El corazón de todos los sacaleños Es el corazón más fuerte Que puede existir Porque sufrimos Vivimos Gozamos Y muchas veces Se nos criticó Se le criticó A la oficina de San Carlos El por qué Celebramos Este es el vivir De un campeonato Este es el celebrar Se hablaba de celebrar Te mando No Es que Es que esto es una fiesta En un campeonato Se vive Se goza Se ríe Se llora Se disfruta A calmar No poder Yo vi La combinación De una lucha De un equipo Que luchó Es increíble Digamos Que un equipo No sé si será La primera vez Que un equipo Viene de segunda división Y queda campeón O sea Hacer dos torneos Tres torneos Y quedar campeón Y Una cosita más Felicitar a Álvaro Sobrío Que es Un gran ídolo Y una gran persona ¿A qué más aficionados? ¿Y tú alguna locura total Y bien merecido es? Claro Esto es una locura Se lloró De alegría Siempre creímos En nuestro equipo A lo largo del torneo Fue el equipo más estable El que El que más aficionó Siempre jaló A los estadios Y celebramos Desde antes Porque creíamos En nuestro equipo Que era capaz De hacer lo que Hoy logró Muchísimas gracias Los sancareños Que siguen Festejando sin duda alguna Y como vemos Ya muchos Se dirigen Hacia el parque Para festejar ¿Pero qué está pasando Adentro? ¿Aquí en el estadio? Bueno, ahí está Mi compañero Alexander Gaitán Que vivió muy de cerca Esa entrega Del título nacional A los sancareños Adelante Alex Las cosas salgan Y como usted bien dice Bueno, ahí Es una gran manera De empezar Bueno, ahora A celebrar Como decía Aquí el técnico Suyo incluso En liberatorias Sí, sí A celebrar Y felicitar también A Zapriza Un gran equipo La verdad que Es muy difícil Jugar contra ellos Un rival durísimo Complicado Que nos exigió muchísimo Y que bueno Nos tocó cerrar Como cerramos Felicitaciones a Luis Felicitaciones a Luis Técnico del equipo De San Carlos Campeón Nacional El monarca del fútbol Estamos totalmente en vivo Estamos totalmente en vivo Estamos totalmente en efecto Vamos a subir por acá A ver si podemos Al Chiqui Claudio Vamos acá con Claudio Chiqui Pérez Estamos en vivo Para Canal 6 Bueno Enorme felicidad Con San Carlos Campeón Muy, muy contento Muy contento Una felicidad muy grande Y todo esto El trabajo de estos 6 meses Que lo hicimos muy bien Pide Sudamérica Para ser campeón En Costa Rica Bueno Muchos sacrificios también Muchos sacrificios No arranqué jugando Estaba en la tribuna Pero siempre alentando Después cuando me tocó Hice lo mejor posible Me dio la oportunidad El profe Y bueno Y después Alentar Apoyar Y cuando me toque Los 10 minutos 2 o 3 Tiene que ser Lo más importante Ahí Teníamos a Alexander Gaitán Con detalles técnicos Dentro del terreno Pero claro Hay demasiada celebración Y Gabriela Jiménez También está Afuera del estadio Vamos con Gabriela Jiménez Que nos trae También todo lo que Se está generando Fuera del estadio Adelante Gaby Bueno Sin duda alguna Mucha alegría Para los sancaleños Pero aquí me encuentro Con Don Juan Carlos Rojas El presidente Del Deportivo Zapriza Pues ¿Cómo se vive Este compromiso Obviamente No es el objetivo Que se quería Que se quería extender A dos juegos más Pero ¿Cómo lo vive El presidente Del equipo Tibaseña? Bueno Por un lado Por supuesto Que es muy triste ¿Verdad? Perder una final Siempre es doloroso Máximo Pues cuando nuestra expectativa Siempre es la más alta Es ser campeones Es ser campeones Por otro lado Felicito Lo que ha hecho San Carlos La verdad es que Es un gran proyecto Deportivo Y lo que han hecho Aquí en el estadio Y lo que han invertido Así que Muy bien Por una región Tan linda Y una afición Que apoyó Hay que felicitarlos ¿Cómo vio este duelo De técnicos En el sentido Que eran dos Que llegaban A una instancia Por primera vez De esta final Y al final Pues Luis Antonio Marín Que se deja Un cero por cero Y eso le vale Para ¿Duele más Que sea un cero a cero? Vea Cada quien tiene su estilo ¿Verdad? Nuestro estilo es proponer Nuestro estilo es ir adelante Es tratar de De llegar al marco Todas las veces Que se pueda Y hacer muchos remates En este caso San Carlos Con creo que Con dos remates En los dos partidos Lograron Salir campeones Y bueno Mérito para ellos Que lo hicieron De esa manera Nuestro estilo es diferente Pero la realidad Es que Debimos haber sacado Un triunfo en casa No se nos dio Perdimos varias oportunidades Y bueno Esto nos va a fortalecer Yo creo que tenemos Una idea muy clara Y lo mejor está por venir Eso estoy seguro ¿Cómo vio ese inicio De partido Donde obviamente Los zaprecistas Estaban obligados El equipo tibaseño Obligado A una anotación Se llegó en varias ocasiones No se concretaba De ahí Van pasando minutos A minutos Y esto me imagino Que sea más largo Para ahorita Luego desde que llegó Al banquillo Trae a su equipo Hasta esta instancia ¿Qué se le dice A Walter Centeno? Sí, bueno Ahí estuve con él O sea Yo creo que Walter Confiamos plenamente en él Y se vio una evolución Me encanta Me encanta Porque es un estilo Que da espectáculo Que somos verticales Cuando hay que hacerlo Y eso lo demostramos 4-0 contra la U El 5-0 contra Grecia Cuando fuimos a Pérez Celedón Y bueno Yo creo que Puede ser un poquito Más efectivo Hay grandes jugadores Y desde ese punto de vista Pues yo creo que Lo que hay que hacer Es algunos ajustes No, un cambio completo Muchísimas gracias Bueno, con mucho gusto Bueno, ahí teníamos Al presidente Del Deportivo Zapriza Entonces ahí Felicitando Siendo felicitado Por algunos de los aficionados De San Carlos Que querían Pues saludarlo Ahí con él Bueno, regreso Con Alexander Gaitán Que está En la gramilla Ahí adentro Del estadio Bien, gracias Don Alfredo Córdoba Continuamos Alfredo Córdoba Es el alcalde de San Carlos Vaya felicidad Bueno, primero que todo Yo lo voy a felicitar Porque sé De la cooperación Que también ha tenido La municipalidad Y bueno Una enorme fiesta Una página histórica Esta noche Hoy marcamos la historia De este cantón Muchos años Muchísimos años Marcamos récord El primer equipo Campeón en segunda división Y campeón en primera división Eso No sé Con 80 o 100 años No se ha hecho eso Y gracias A la solidaridad Del pueblo de San Carlos Digo que Aquí nos unimos De todas las diferencias Religiones Partidos políticos Dirigentes comunales Dirigentes políticos Empresarios Y logramos el objetivo Llenamos el corazón De los sancarleños Con Con un Limpiamos el corazón Con nobleza Y con seriatismo ¿Qué sigue ahora Para acercarnos? Porque se habla De esta noche Va a haber algo ¿Cómo está Todo por mañana? ¿Qué sigue esta celebración? Se está cambiando todo Porque la gente El parque está lleno Y la gente Los jugadores Quieren pasar En la carroza ya Entonces nos está Complicando la Organización Pero la verdad Que el pueblo Tiene que celebrar Es muy difícil Para dar la alegría De lo que está viviendo La gente Yo estoy muy satisfecho Y muy feliz Porque yo estaba Sufriendo muchísimo Porque el pueblo Tan contento Tan ilusionado Tan inspirado Que me daba miedo Una pérdida Porque eso ya ha sido Un golpe muy duro Para el corazón De los sancarleños Felicitaciones don Alfredo Bueno A la prensa A ustedes Que han estado aquí Tienen tres días De estar en San Carlos Les agradezco a ustedes Porque a pesar Que no tienen convenio Con San Carlos Han sido muy dobles Con la dirigencia De San Carlos Les agradezco De corazón Que estén en mi pueblo El pueblo más bello Más hermoso De Costa Rica Sin duda Que San Carlos Bueno Por acá seguiremos Muchas gracias Están bien invitados Gracias don Alfredo Cordo Alcalde de San Carlos Lo hemos tenido por acá En vivo Vamos a tener Más reacciones En directo De esta celebración Vamos a ver Aquí más nos encontramos Me pareció Era Diego Madrigal Por acá En esta celebración Que hemos tenido Y que bueno Esto Esto continúa Aquí en San Carlos Con esta celebración Que ha dejado Ismael Ismael Gómez Jugador del equipo Estamos en vivo Para Noticias Repetirla Esta hora Por Canal 6 Bueno Viviste el partido De la gravemente Con enorme nerviosismo Porque son juegos Muy 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 cerrados Pero bueno Felicitaciones Bueno muchas gracias Si la verdad Que se sufre Ahí afuera Es increíble Lo que Lo que se sufre Pero estaba Estaba confiado Estaba con Con mucha ilusión De bueno De que los compañeros Hagan un buen trabajo Y bueno por suerte Pudimos mantener el cero Que era lo primordial Y pudimos salir campeones Cuesta a veces digerir Lo grande que se ha conseguido 54 años Imagínense la cantidad De dirigentes De jugadores Que han pasado por acá Pero bueno Somos ustedes los que han escrito Esta página La más dorada Del equipo de San Carlos Si, si sabíamos Y queríamos Teníamos muchas ganas De que era en la historia De esta institución Hoy hicimos una Una reunión Todos los jugadores Y yo dije una frase Que bueno Que la tengo acá en la camisa Que es una estrella No se borra nunca más Y bueno por suerte Pudimos quedar en la historia Del club Y tener la primera estrella Es algo Algo increíble Es un sueño Y ojalá que Que no nos despertemos De este sueño Que es algo muy lindo Felicidades Ahora toca celebrar Muchísimas gracias Un abrazo Gracias Ismael Gómez El jugador del equipo De San Carlos Aquí hemos tenido Aquí en vivo Voy a también Atratarme por acá Para conversar Con uno de los dirigentes Del equipo de San Carlos Don Ronald Solís Ahí estamos totalmente En vivo Para Noticias Repetir En Canal 6 Expresidente del equipo De San Carlos Tantos años Don Ronald Y bueno Hoy ha llegado Esa noche Sufrida Si, gracias a Dios Hoy Nos tocó Disfrutar Y agradecerle A todos Los que han hecho Su esfuerzo Para que El pueblo de San Carlos Hoy disfrute Y fueron Son 54 años Que tiene esta institución Y es el primer Campeonato Que disfrutamos Entonces agradecerles Por eso Porque De ustedes La alegría De todos los sancaleños Y esos muchachos Se los merecen Porque la verdad Que fue el mejor equipo En el torneo Felicitaciones Y bueno Ahora si a celebrar A celebrar Y ahora a preparar Tienen que preparar Este equipo Porque tienen que Ir y seguir creciendo Y sobre todo Porque viene con Cacaf También Gracias don Ronald A ustedes Don Ronald Soy el presidente Del equipo De San Carlos A quien hemos Saludado por acá Harold Wallace McDonald Harold Wallace Harold Wallace Asistente técnico Del equipo De San Carlos El campeón nacional Estamos totalmente En vivo Para Noticias de Repetir En Canal 6 Bueno Lo que hablamos De un sueño Y es una realidad Harold Bueno Increíble Lo que ustedes Han escrito La página más dorada En la institución Primero que todo Quiero darle gracias a Dios Por Por Darnos esta oportunidad Que Estamos viviendo Agradecerle el esfuerzo De los muchachos Durante todo este Estos 5 meses Que estamos acá Trabajando Porque confiaron en nosotros Porque confiaron En el trabajo En nuestra idea Y a toda esta gente Que hoy está celebrando También agradecerles Por ese gran apoyo Yo creo que Cuando se juntan Todas esas cosas La directiva También La estructura Del club Cuando se juntan Ese tipo de cosas Se pueden hacer Cosas grandes Y pues hoy Estamos disfrutando De un título Histórico Para esta ciudad Que se lo merece Que lo ha trabajado Que lo ha buscado Y estamos sumamente contentos Vaya bendición Para ustedes Comandar este grupo Desde la parte técnica Y comenzar Con un campeonato nacional Y es algo Que es hasta Quizás difícil de creer Harold Si, si Es lógico Al principio Había gente Que Que pues estaba Con una cierta desconfianza Porque era un cuerpo técnico nuevo Este, pero nosotros Nunca Nunca dejamos de confiar En nuestras capacidades Para eso nos habíamos preparado Para eso habíamos estudiado Para eso Estábamos siempre Al día Con 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 Los métodos Y bueno Luis es una persona Muy humilde Que Que también absorbió mucho En su pasaje Por Por la selección Y Y quería Es gustar todo Todo eso Que Él había aprendido Así es que Creo que se hizo un buen grupo De trabajo Y bueno Estamos muy contentos Gracias a usted Gracias a Harold Guaras Aquí hemos tenido Por acá En esta Información Estamos totalmente En vivo En la gramilla Del estadio Carlos Ugalde Alba En esta Misión Especial Vamos a ver Si podemos traer A José Luis Cordero José Luis Cordero Que lo tenemos Por acá José Luis Cordero Jugador del equipo San Carlos Bueno José Estamos totalmente En vivo Para Canal 6 Noticias Repertel Vaya día Vaya noche Porque bueno El partido Fue peleado También Pero bueno Un título más Si La verdad es que Agradecido con Dios Creo que Hay que disfrutarlo Este es mi sexto campeonato Y la verdad es que Me siento muy orgulloso De poder De poder Estar en la historia De este club Que me abrió las puertas Y que hoy por hoy Han salido a lograr Mi trabajo Y todo el sacrificio Que he hecho De los hombres Por eso decimos Un título más No por San Carlos No por José Que ya se ha sido Campeón en otros equipos Bueno Este con una connotación Especial Verá por ser un equipo Que nunca había sido Antes campeón Si exacto Yo creo que Que se vive muchísimo Porque se ha Se ha Se ha hecho un buen Trabajo acá en San Carlos Y la gente La gente La gente anda disfrutando Ver ahora Los videos Que nos llegaban A nuestros teléfonos Desde las 7 de la mañana Gente en el Parque Central Y eso Eso era Lo empezamos a A valorar Y teníamos que Llegar todo bien a cancha Gracias a vos Y felicitaciones Gracias a José Luis Cordero Aquí nada más Para terminar Aquí nada más Para terminar Con Sandro Faro Sandro Bueno Un buen amigo Sandro Que es el más quitado Del equipo de San Carlos Para conversar con los medios Pero bueno Estamos en vivo Para reverter Sandro Felicitaciones Y que gran noche No, no Súper feliz Feliz de ver Como le digo Antes le digo Ver al pueblo Emocionado Primera estrella De la asociación deportiva San Carlos Y yo creo que Es inexplicable Es inexplicable esto El sentir El sentir de uno Como sancarleño Y este Vivir esto es Es algo que Que esto Nunca se me va a olvidar He quedado campeón Con la liga He quedado campeón En liga menor Pero esta medalla Nunca se me va a olvidar Felicitaciones Y bueno La verdad que Me alegro mucho por vos No, no Felicitar a A todo el cuerpo técnico A los jugadores A la gente administrativa De la asociación deportiva San Carlos Y por supuesto Al pueblo Decirle que son unos campeones También Gracias Sandro Faro Bueno Esa es la información Que hemos tenido Desde la propia gramilla Del Carlos Zucal de Álvarez Voy a volver con Josef Fernández Hasta el estudio principal Reperté la ya Noticia Reperté Un informe de Alexander Gaitán Gracias Alex Por toda la información Gran trabajo Alexander Gaitán Y Gabriela Jiménez Con todos los detalles Desde este campeonato San Carlos Campeón de Costa Rica Su primer título Y le quedará marcado Para toda la historia Hacemos una pausa Y ya venimos Con más de Noticias Reperté Aquí hay mosquitos Que usted no vio La forma